Alemán, bienvenido al podcast creativo. ¿Cómo andas, carnal? ¿Qué onda? Muy bien. Gracias, gracias. Aquí, hermano, gracias por la invitación nuevamente. Es un placer. No, hombre, güey. El placer es mío. La verdad, qué chingón que le caíste. Episodio 420, aparte. Episodio especial. Gracias, ¿no? Me siento honrado de que se me requieran momentos especiales y más cuando es de la plantita mágica. Qué chingón, carnal. ¿Qué se siente todo el crecimiento que has tenido en tu carrera estos últimos años, güey? Me acuerdo que el creativo pasado, cuando lo grabamos recién, o tenías como un año de haber sacado el video con Snoop Dogg, y me acuerdo que me contaste, pues obviamente lo embolado que estabas tú, lo seguías de morro, güey, y lo asocias también. Como que hay esta meta en el mundo del rap de echarte un porrito con Snoop Dogg en algún momento en tu carrera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué se siente que la referencia en México en ese estilo y con la moto te estás también volviendo tú, güey? O sea, esa referencia al chile en México te estás haciendo tú, güey. ¿Cómo vives eso? No, pues siempre fue un sueño, güey. No, la neta, está bien chilo, güey. Yo siempre he querido crear esa imagen del rapero, este, del rapero a peso completo, ¿sabes? Que nos vean también, este, como un pedo de cultura, ya no más en la música, sino en la sociedad, ¿sabes, güey? Que marquemos eso, que seamos como un tipo de superhéroe también, güey. Y yo creo que, pues también con mi música se refleja y sobre todo la raza que no nos ha dejado de apoyar, ¿sabes? Hemos pasado por altas y bajas y aquí seguimos dándole y levantando el rap del, el estandarte del rap mexicano, levantando ese estandarte que, pues, que nos ha costado años y seguimos dándole. La neta, se ha crecido machino, ahorita se están dando cosas cabronas. Te platico todo eso, güey. Sí, me estabas cotorreando antes de los proyectos que, que, que traes por delante. Cuando ahorita mencionas lo de rapero de peso completo, ¿a qué te refieres, güey? O sea, ¿te refieres en, en, en el elemento fuera del mundo del rap o en, en las características de un rapero, güey? Pues para mí el rap es un estilo de vida 24-7, ¿sabes, güey? Y representa todo, desde la forma en que me visto, eh, el modo en que camino. Dijera, cuida, Carlos. Este, pero, pero sí, realmente, en, en, entre todos los ámbitos, ¿sabes? Llevar el rap al, al cine, llevar el rap a, a la política, llevar el rap a, al desmadre, claro que sí, o sea, pero crear este, 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 este personaje que, que va más allá de lo que, de lo que uno está hablando, diciendo también en la música, ¿sabes? También repercutir socialmente. Por eso te digo peso completo de que seas un rapero en todos lados, o sea, de chingar y representes el hip hop de la forma en que debe ser, ¿sabes? Que es llevar, tratar de llevar, empujarlo hasta donde más se pueda, como la colaboración con Snoop Dogg, como cosas importantes que se están dando. Por ahí también ya me he acercado a otros raperos nuevos, o sea, tengo una colaboración en camino con 21 Savage. O sea, tratar de llevar el rap hasta esos lugares, ¿sabes? No tener miedo, porque muchos, muchos raperos se quejan de que el público les gusta escuchar canciones de desmadre, o que no está bien enfocado en las, en las, en las barras, en las letras del hip hop, o qué le estamos aportando a la sociedad, bla, bla. Y yo creo que, que el mensaje ya, el mensaje es otro, el mensaje que, por ejemplo, que yo he dado, para mí que me va a importar lo que opine un rapero, de, de, de esa forma que te digo que dices, no, güey, ustedes, ustedes, raperos mainstream, como tú alemán, o como tú, como babo, o como así, porque siempre nos, nos sacan a, nos sacan como referencia, ¿no? Eh, ¿qué les estás dando a estos morros? Solo estás dando de desmadre, solo estás dando, y bueno, cualquier, como hacer mensaje, güey, a mí que me va a importar lo que un rapero, cuando llega un morro, güey, y me dice, ¿sabes qué, güey? Eh, a ti te dedico mi, mi, mi pinches, este, calificaciones ahora del último semestre, güey, me quedo un año y te dedico la carrera, le mano, porque con la rola de gran vida me enseñaste que debo seguir, güey, arrebada, ¿sabes, güey? Eso es lo que a mí me importa, güey, cuando llega alguien me dice, oye, güey, abrí mis dos negocios de marisquería, de esto, del otro, dame otro, otro consejo, una clave para el éxito, ahí es donde yo digo, güey, estoy haciendo las cosas bien, güey, ¿sabes, güey? Porque la forma de rapear es una representación de las calles y del arte, güey, es una forma de expresión, güey, no nomás porque lo escuches, ya vas a ir a delinquir, vas a ir a hacer desmadres, ¿sabes, güey? Y la raza ahora ya está más despierta, ¿sabes, güey? La raza ya sabe digerir el rap, la raza sabe qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, entonces, te digo, llega otro morro conmigo, me dice, ¿sabes qué, hermano? Te dedico mi última quimio, güey, por ti le estoy echando ganas que categoría 5, perro de cadena gruesa, me la pelan estas madres, ¿sabes, güey? Ahí uno dijo, güey, eso es, eso es donde lo tenemos que llevar, güey. Entonces, ¿a mí qué me va a importar que un rapero venga y diga, no, güey, estos raperos creo que están mal, este, güey, no es así, güey, creo que ahora la narrativa debe cambiar, güey, deben de tener una perspectiva más abierta, ver la foto más, más grande, güey, guachas, güey. Por eso es que una de las cosas, de las principales razones yo demorro, por las cuales siempre voy a respetar y admirar a mi compa Babo, es porque su representación que tenía, güey, pasó a ser más allá, a llevarlo a otro nivel, güey, y crear una industria, no un modelo de negocio, alguien, a mí se me hacía bien cabrón eso, es este, güey, cómo es tan inteligente, güey, que logró eso, ¿sabes, güey? Estoy yendo a la foto más grande, ¿sabes? No nomás aquí en chiquito, no, güey, es que esta lírica que estás diciendo está bien, está mal, güey, está, no, güey, vamos a ver. Sí, sí, sí. Güey, y en México, donde no ha existido, güey, donde no existía esta mayoría, ¿sabes? También esa, es que el rap es un género muy curioso, güey, porque sí hace a la gente sentir de cierta, o sea, hace, perdón, a la gente sentirse de cierta manera y normalmente es útil en esos momentos en donde tienes que superar a ti mismo, o sea, por ejemplo, me platicas ahorita de superar una quimioterapia, incluso en el deporte, güey, o sea, boxeadores, peleadores, cuando están a punto de hacer algo cabrón, el rap tiene el potencial de ponerte en ese ánimo, güey, y es difícil encontrar algo con otro género, y más que nada en español, digo, probablemente en inglés también, pero ese género tiene algo, y tú darte cuenta de ese potencial que tiene la música en las personas, te inspira a expandirte a otro tipo de industrias, como mencionabas, de babo, y como la neta veo tú que, o sea, veo que tú lo haces también bastante, güey, y eso también mantiene un chingo, quizá indirectamente, tu música muy interesante, siempre que saques algo es de que, como que no sé qué esperar, güey, es una, y eso habla muy bien de que estás innovando constantemente tu estilo y tu manera de cantar, güey, y se ve esa evolución y esa ambición de crecer a otros lados. A huevo, a huevo, gracias ahí, a que pues amo lo que hago, güey, la neta, de ahí empieza todo, y también, pues sí, mis jefes y al público que me sigue manteniendo ahí, es lo que te digo, como a veces todo se reduce a, o güey, güey, si voy a ser un artefacto de, un conducto, si voy a ser un conducto de energía, güey, pues sí soy ese conducto donde tal vez ahí en el concierto el morro me ve, güey, y se olvida de sus pedos, y se jala los pelos, y hay ahí una sinergia, güey, de algo mágico, guachas, güey, algo que yo te podría decir que es diosa la verga, ¿entiendes, güey? Esa madre es diosa, presente, es una energía, es eso, es como, no sé, güey, yo lo hago más allá, por eso cada vez que me dicen, güey, también que me preguntan, este, ¿qué pedo con esto para tener éxito o algo? Le digo, pues es, a huevos talento, a huevos son huevos, pero eso es una serie de cosas ahí en el universo que estén a tu favor también, güey, guachas, güey. Sí, ese es el elemento de la suerte en el éxito actual es, es algo también que es muy significativo, pero también esa suerte se hace más probable entre más constante seas y entre más tiempo lleves en el negocio, güey. Ahí ya le diste la ecuación, güey. Sí, 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 güey, yo me acuerdo que desde morro lo veía así, güey, o sea, yo empecé a hacer videos en el, como en el 2007, güey, cuando tenía 15 años y no empecé a vivir de esto como hasta el 2016, o sea, 11 años, 9 años, perdón, haciéndolo, pero es una constancia que eventualmente hace que las cosas pasen, güey. Sí, 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 se va reduciendo ahí el número. Sí, ya se vuelve una mamada que no te pase, si estás todo el tiempo intentándolo y estás justamente en ese aprendizaje. Ok, entonces vamos a hacer la ecuación de movimiento, igual, entre... Pues yo sí diría que es, tienes que meter talento en la ecuación, claro, trabajo. A la verga. Pero la suerte tiene un factor importante, pero entre más lo hagas, la suerte se va disminuyendo, güey. Sí, qué bueno. ¿Tú cómo recuerdas esos primeros días, güey? Esos, o sea, en ese entonces tenías esa fe de que algo iba a pasar grande para ti cuando empezaste en el rap, güey? Sí, siempre, güey. Siempre fui muy positivo, la neta. Este, sí. Yo creo que todo empezó desde casa, güey. Mis jefes me enseñaron a ser muy positivo, también ahí como, pues a trabajar, ¿sabes? A no quejarme, no llorar, güey. Sí, no tener tiempo como para eso, pues para estresarme, también así como ansiedad, decía, no, no, ansiedad, párate, vamos a trabajar, güey, a ver. No tenemos tiempo, tenemos que comer hoy. Y yo creo que también desde ahí, desde ahí viene, güey. Desde ahí viene también esa hambre, güey, ¿no? Esa hambre, esa hambre de esos primeros días. Y así como fueran 50 personas o fueran, niña, no importa, yo siempre rapeaba igual de algo, si me doy cuenta es como que yo, en mi mente, sí, tenía una, sí, estaba una lucín, estaba bien la lucín de que, de que se, de que tenía algo especial. O sea, para mí era una, una terapia, como veo mis, mis videos antiguos rapeando y, y sí, tengo esa misma carencia, como ese pedo, esa entrega en mis letras, cada letra que tiro, como creyendo que es muy especial y que algo muy cabrón iba a pasar, güey. Eso sí nunca, nunca lo dejé, güey. Pero, pero pues yo creo que también es el momento preciso, como que me tocó dar ese salto en el momento preciso donde, donde aprendí de, de, de la vieja escuela, la neta, y la nueva escuela, ¿no? Lo que, lo que se definió ya luego entre raperos como el Jera, yo, ¿sabes? Toda esa, toda esa, esa camada de raperos. Yo creo que me tocó estar en un punto medio donde sí me tocó aprender, es lo que le digo a mis compas, por ejemplo, a mis otros colegas que me topo, por ejemplo, apenas fui a San Luis, me topé otra vez ahí a mi compa Tanque, La Amenaza, Dos Terrazas que los conozco, San Luis, San Luis Potosí siempre ha sido tierra, tierra de rap, güey, desde años, o sea, de los primeros lugares de, donde había, este, las primeras llamadas de rap, era San Luis Potosí, de Aguascalientes, güey. Por ejemplo, otra que te puedo decir, Hermosillo, es bueno, es todo Sonora más bien, Baja California Sur y, y ponle que, de todo el noroeste, Mazatlán, también, o sea, pero allá, allá en San Luis, por ejemplo, me topo a mis compas y les digo, güey, porque todos ellos me ven y me dicen, güey, no mames, se hizo, cabrón, qué bueno que se logró, güey, siempre lo tuviste en la mente y, hasta unos me dicen, güey, adelante, perdónanos, güey, discúlpame, yo te tiraba de loco, güey, cabrón, yo siempre decía este morro acá, pero, era la, era el pinche, el mismo sistema que no los dejaba pensar más allá, güey, ¿me entiendes? El mismo, ve la realidad también, en México, güey, ¿sabes? De que no hay dinero, de cómo estaba la delincuencia, de cómo todo, no hacían creer lo que yo les decía, güey, pura verga, güey, pura verga, vas a hacer que una rola valga esto, ¿sabes? Como que un verso valga esto, no, no se va a poder. Entonces, les digo, en mi caso, güey, la neta, gracias a ustedes, carnal, es que, la neta, sí me tocó aprender del amor al hip hop y la entrega que ustedes tienen, ¿no, güey? Al hip hop en español, que, que es algo muy mexicano, güey, yo siempre lo he definido así, el hip hop en español es algo muy mexicano, porque a nosotros, por estar a un lado de Estados Unidos, güey, ser el vecino, por lo tanto, ese sonido hip hop nos, 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 saltó la barra para acá, güey, es obviamente que un chingo de cosas saltan acá, y que hicimos nosotros fue adaptar la cultura del hip hop, güey, ¿sabes? Abrazarla, el graffiti, el break dance, ¿sabes? El rap, el b-boy, ¿sabes, güey? Sí, también fue mucho lo que pasó con el rock en su momento, ¿no? O sea, el rock cuando llega a México, empieza como rock en tu idioma en los sesentas, a la verga, y luego eventualmente el mexicano cuenta su propia versión de las cosas, pero sí, eso hace a la escena interesante, ¿no? Entonces, por eso les digo, yo que los vi amar el hip hop, güey, les digo, yo sí aprendí de ustedes, güey, la neta, de cómo hacían los eventos, cómo eran las rapeadas, cuando se subía el tanque, cuando se subía mis carnales, los caballeros, cuando se subía, ¿me entiendes? Entonces, veía a todos ahí, y sí fue como una bolita, güey, o sea, en mí sí, en mi caso sí fue, se encendió una llama que viene desde más atrás, güey, ¿sabes, güey? De ver al control en MTV, güey, de ver a cártel en MTV, decir, no mames, güey, todas mueren por mí, férate a la verga, qué pedo, güey, ¿sabes? De que, güey, ya, 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 se va a hacer a raperos mexicanos, o sea, sí fue un pedo así, güey, ¿sabes? Y ya después, pues, obviamente, si quieres crecer el pedo, me tuve que preparar, o sea. O sea, cuando tuviste cártel este que me estás contando, ¿ya habías empezado tú a rapear? Ya, ya había empezado. O sea, pero no tenías esa imagen de, vea, se podrá llegar. Sí, no, nomás escribía mis rimas en el cuaderno porque me gustaba, y no era como, no era como, ah, voy a escribir mis rimas porque voy a ir a grabar un disco, ¿no? Nomás era, ah, voy a escribir mis rimas aquí, las voy a aventar ahí con mis compitas para ver quién es el más chingón, y, ¿sabes? Era ese pedo, no era ni creer que ibas a ir a grabar una rola y un video. Pero ahí escuchabas por rap gringo. Escuchaba rap gringo, sí, la mayor parte del tiempo era rap gringo, pero después empecé a escuchar el Hotel Bárbaro, empecé a escucharte, digo, pues Cartes Sonaba, Machín, wey, H Muga también escuchaba mucho, wey, Caballeros del Plan G, wey, y mucho rap de La Paz, Baja Sur, ¿me entiendes? En La Paz, Baja Sur había muchos grupos muy grandes, wey, Derrame Cerebral, estaba 612, estaba B y K, era un grupo muy bueno, wey, había muchos grupos. ¿Cuándo dirías que fueron los primeros raperos en México? O sea, las primeras, el primer rapero así como concepto en México, ¿cuándo nació? Esa es la pregunta, wey, que un chico va a decir, esto sí es mal. Sí, a la verdad, es que sí, wey, no mames. O sea, ¿qué tan viejo es el género? ¿Tienes 60 años? No, pues la neta sí te puedo decir que mi papá, pues, así de que un rapero mexicano me decía Caló, wey. O sea, ¿me entiendes, wey, la neta? Si te hablo de un rapero mexicano y a mí también de morrito me tocó ver a Caló en… No lo conozco a Caló, wey. Caló, wey, ganga. Chingada, no conozco a Caló. No seas mamón, wey. Güey, puta verga. ¿Cómo se escribe Caló, güey? Caló, así ponle con este, a ver, no sé si es con Caló, cabrón. La banda. La banda, Caló banda. Ah, ya ves, con C, güey. Ah, Caló. Caló es un... Y es de Claudio Yarto. Ya, no, al Chile soy un ignorante, no disculpa por ser un pendejo, güey. Caló es un quinteto de música bailable de México, su mayor éxito se dio en la década de los noventas. Es que el Chile no, güey. Pero tu jefe, tu jefe escuchaba Caló. Güey, te vas a sorprender si los escuches, güey. Los voy a escuchar, güey, el Chile me siento mal. Hay una teoría, güey, que la canción de Opangama Style, ¿cómo se llama? Opangama Style. La upside, la del coreano. La del coreano, güey. Es una copia de una canción de Claudio Yarto, de Caló, güey. Y, de hecho, si escuchas la canción, la comparativa de la rolita de Claudio Yarto de Caló, güey, y con la de Ganga Style, está está parecida a Machín, güey. Y yo dije, a la verga, en una de esas y sí puede ser, güey. Está muy parecido, güey. ¿Tú crees? Hagan la investigación, hagan la investigación. Caló, ¿cuál rola, perdón? Pónganle así en YouTube, este, comparación de Caló con Opangama Style. Yo creo que va a salir, güey, pero están los videos. ¿Tú crees que sí se inspiraron o nada más crees que es coincidencia? Yo creo que sí se inspiraron. No mames. Yo creo que sí, güey. Imagínate, ¿cuándo va a pensar que los coreanos van a decir, ¿cuándo se van a enterar que fue inspiración? No es igual, no es igual, pero puede ser una inspiración, porque también a mí me ha pasado que escucho rolas y, güey, quiero hacer una rola como la de la de Nelly, ¿no? O quiero hacer una rola así, como así empieza también. Bueno, no, sí es cierto, porque... Todo viene de una fuente, todo viene de algo. No, y hoy con el internet es bien fácil encontrarte con alguna inspiración de alguna cultura lejana para ti y Corea sería México y si dices, no, pues ni de pedo, nadie... Yo podría decir que... Aparte, ni de pedo se anticiparon que iba a ser una canción tan grande, güey. Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? En su momento de la canción más grande de YouTube, güey. Exacto, sí, te estoy diciendo. Sí, no, pues sí es cierto, a la verdad, sí puede ser posible. Sí, güey, creo que sí, sí, hubo algo por ahí. Creo que como quien dijo, quien dijo, el mayor rapero, quien dijo apenas Alex Sintek, dijo, no, güey, que salió diciendo que... que él era, güey, salió diciendo que hasta... era mejor... No, que ellos inventaron el rap antes que en España, güey, que en España tampoco sonaba y que aquí lo hicieron ellos. Y dice que él, de hecho dice que él y Claudio Yarto de Caló fueron los que empezaron produciendo rap en México y según esto tengo la idea yo que el Alex Sintek les producía o no sé qué chico, escribía, no sé qué hacía, güey. Alex Sintek, pero Alex Sintek ya se declaró que es el... fue el pionero del rap, O sea, le vemos el rap a Alex Sintek, güey. A la madre, güey, guachate esa madre. Alex Sintek ha estado acá en Creativo, güey. Al Chile es un gran músico el vato, o sea... No, es un gran músico, por eso te digo que sí lo veo que ahí en sus tiempos de morrillo con el clave, eh, prodúceme un rap, ah, yo te lo produzco, ¿sabes? Sí lo veo. Yo me acuerdo que cuando estaba, cuando estaba estudiando música, porque me estudié como una concentración en producción musical, veía mucho los videos de Alex Sintek, porque el güey como que hacía tutoriales de cómo grababa sus canciones y te decía que ponía pichicatos y no sé qué chingados y veía mucho los videos de ese vato y los de... el güey de Miranda. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. La gran banda, güey. La base de lanza. Pero ese vato que se apecía Sergi o se llamaba Sergi tiene también grandes videos de estudio y me acuerdo que hubo un tiempo que quería armar algo así, pero también con una parte musical y quería hacer sesiones está interesado. ¿Sabes con quién acabo de hacer algo? Con el León de Sin Bandera. Ah, no, Tipazo también está acá. No, güey. Hicimos algo cabrón para un nuevo proyecto que está trabajando de R&B. Está cabrón, güey. Casi no he escuchado discos también de R&B en México, en español, ¿sabes? No hay mucho donde buscar y León se está vendiendo un discazo, güey. Apenas hicimos algo ahí loco. Te lo digo porque más o menos hay como Miranda. Sí, sí, sí. Sí, León también cuando grabé Creativo con él fue en su pues en su estudio, güey. Y es como una casa japonesa que tiene, güey. Es un tipazo, güey. La neta es un tipazo y es un también un artistazo. Sí, sí. Se parece un chingo un compo ese vato. Siempre, al Diego Rosarín si lo conoces o no. Sí, sí, sí. Ah, sí, es cierto, güey. Se parece un vergo. O sea, este güey siempre le digo. De hecho, una vez tuvimos Rosarín y yo como una batalla de rap en un programa de Franco Escamilla y le tiré que era una copia barata de Leónel García. Ah, no, pero sí, Leónel García, ¿no? Sí, 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 lo veo, güey. Sí, se parecen un chingo los dos, güey. Pero sí, saludos a Leónel García al buen Diego Rosarín que al Chile son clones a la verga. Sí, sí, se parece, güey. Cuando tú empiezas a grabar tus canciones ¿a quién empiezas a contactar, güey? O sea, cuando ya te la empiezas a creer y ya no nada más es escribir rolas por escribir rolas y empiezas a ver estas referencias mexicanas ¿cuál es ese siguiente paso inmediato, güey? Sí, ya cuando escribí mis rolitas busqué un grupo, güey. Ahí en Cabo San Lucas había un grupo que se llamaba Los Raros 13. Era una clica, era un barrio, güey. Era un barrio. Y ahí los morros por primera vez yo escuché en un CD la música de ellos, güey. Y decía, cabrón, ¿cómo le hicieron, güey? ¿Sabes? No sabía nada, no tenía idea cómo grabaron, cómo metieron la música. ¿Cómo, güey? ¿Dónde? ¿Qué aparato se necesita, güey? Entonces yo me acerqué ahí con ellos tenía 13 años, güey. Y pues estos vatos andaban en clicados, ¿me entiendes? Andaban tirando barrios, se pegaban tiros, iban a hacer desmadres, o sea, era un desmadre, güey. Entonces yo me acerqué de un morrillo ahí, güey. Y nada, güey, me decían, me pegaban zapas, quítate, morro, quítate. Así que, y la neta, ya después les dije, güey, yo quiero rapear, que vamos a tirarme par. Y todos así, que nada, estás bien morrito, güey, tienes la voz de niña, güey, tienes la voz de niña todavía. Nada, nada, en él. Y me acerqué ahí con unos compitas, con el MC Tecla, que es el Rubén, ahí de mi compas, todos del centro, güey, todos éramos del centro de Cabo San Lucas. Esa es la zona que controlábamos, que controlábamos ahí. El centro de Cabo San Lucas. El centro de, zona centro siempre fue, güey, toda la clica vivía ahí, pues, ¿sabes, güey? Y por eso también me acoplé, también por eso me aceptaron, porque yo, yo era del centro, güey. Sí, era de, pues, jálate. Y ya, güey, le hablé con el Rubén y me dijo, ¿sabes qué? Nos graba el DJ Fad y el Fad era el que movía ahí la computadora, güey. Al principio grababan así con el grabador de sonidos. Sí. O sea, yo no entendía cómo lo hacían, güey. Era el grabador de sonidos, el micrófono este de Popotito, güey. Micrófono de Popotito. Sí, el de Shure. Le ponían una media, güey. Sí, sí, sí. Una media amarrada con ligas ahí para que no popiara acá. Sí. Y ya, le grababan, ponían la música, este, en, no sé, ¿cómo se puede hacer? Lo conectaban a una laptop, obviamente. Una laptop, obviamente, pero ya de ahí con ese, lo que se quedaba grabado en la grabadora, ya lo pasaban al programa donde quemaban los discos, pues, güey. Pero no se grababa directamente en la computadora, o sea, se grababa en la grabadora. En la grabadora, era el one shot. Ya, era one shot a la verga y ya nada más lo pasabas a la computadora. Y ya después de, ya después de grabar con el grabador de sonidos, ya después pasaron a Fruity Loops, guachas, güey. A Fruity Loops ya le movías, podías grabar en el Fruity. Y luego el Adobe, había uno que se llamaba Adobe. Ya. Sí, sí, sí. Pareció Pro Tools y esas mamás, pero viejísimo, güey. Sí, el Adobe nunca lo usé, el Fruity Loops, el Fruity Loops, así lo iba a usar y hacías tus composiciones ahí con, sí, sí, sí. Pero, pero esos one takes eran, o sea, el beat estaba en la computadora o lo ponían también aparte y de entrada la grabadora. Es lo que tengo, que no me acuerdo si ponían, si ponían el beat. Yo creo que lo ponían en la computadora y grabó de sonidos encima de eso. No sé. Y no te ponían audífonos y nada más escuchabas el beat. Y a la verga. A la verga, sí. ¿Y así grabaste las primeras rolas? Sí, así grabé las primeras rolas, tío, que ya después, pues te digo, el DJ Fad siempre fue el que le movía los aparatos, ya después de ahí, este, grabé como mi segunda rolita, güey, y, y se empezó a sonar más chingos en los carros, así. Pues no, la neta no había redes sociales, güey, apenas estaba el pedo del MSN y el MySpace y, ¿sabes? Donde podías subir tus rolas y la verga, SoundCloud, apenas iba a empezar. ¿Qué año era esto? Como dos mil... Era dos mil cuatro. Ya. Dos mil cinco. O sea, empezaste a grabar bien, módulo, güey. Dos mil cinco, sí, dos mil cinco. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo treinta y cuatro. Ya, treinta y cuatro. Yo soy del noventa, güey. Sí, pues tenías trece, cuando tenías catorce años ya empezaste a grabar a la verga. Sí, sí, no, me mantengo fresh, bro. Ah, no mames, pues sí es un verbo de tiempo. Me mantengo fresh, güey, creo que, creo que, perdóname, creo que esto me mantiene fresh, Sí, échale, güey, si quieres, préndelo. No mames, ya tienes más de veinte años grabando entonces rolas, güey. Sí, y la neta, o sea, empecé, güey, y era más difícil, ¿sabes, güey? Ahorita me da un chingo de gusto que el camino ya está bien, ya está bien forjado para que morrillos ahorita salgan en corto y la armen, ¿sabes? Y se ponen las pilas a hacer una producción, pa, 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 y se pegan, güey. Antes era un poquito más difícil, yo la neta, cuando empecé a vivir de la música, güey, bien, que dije, güey, ahora sí ya estoy viviendo de la música, ahora sí tengo para sacar adelante a mi jefa, para comprarle una casa, güey, para yo estar bien, güey, para que mi familia esté bien, fue hasta los veintisiete años, güey. Hasta los veintisiete años. Hasta los veintisiete. Veintiséis, veintisiete, y ya casi cumpliendo de veintisiete. O sea, y mi primer feria que empecé haciendo del hip hop, de los shows, fue a los veintitrés años, güey. Verga. A los veintitrés, y la neta sí estaba ya por un poquito, pues estaba desesperado, güey, ya de que, güey, no mames, otro año más, no sé, arse, güey. En ese índice. Y era conocido, güey, y era conocido, pero no había flujo de feria, no me podía mantener, o sea, había muchas necesidades. Es que tu generación de raperos tuvo ese como momento incómodo, en donde, como la escena se estaba empezando a consolidar, había raperos que ya eran conocidos, pero no estaban generando lana, ¿verdad? Sí, O sea, había raperos que ya sonaban bastante, me acuerdo que, creo que fue Jerel que me dijo que trabajara en una tienda de tenis, y ya como que su música estaba pegada. Sí, güey. Pero te tocó también vivir ese momento medio raro. Sí, güey, mi música estaba pegada, yo estaba vendiendo tacos, güey, tacos acorrazados, allá en Cuernavaca, güey, me puse a vender tacos a la verga. ¿Estabas vendiendo tacos en Cuernavaca? Sí, taquitos acá de Milanesa, de... ¿Y te fuiste a ir para allá? De huevito duro, yo sirviendo un taco, y decía, qué chingado, yo quiero estar cantando, güey, la verga. ¿Y cuánto duró esa etapa rara, güey? Pues sí, bro, bro, como unos, qué sé, eran unos dos añitos. Dos años que ya eras conocido y estaba la... Sí, ya, sí, en toda la baja, como siempre me moví en toda la baja, de sur a norte, desde los cabos hasta Tijuana, siempre me toparon, pues, en toda la baja, güey, ahí era bien conocido, güey, tenía shows en Ensenado, en Tijuana, Mexical, y fue uno de los primeros lugares donde salí también, güey, La Paz, pero para este lado, para el centro del país, si no, es inmenso, güey. Sí. ¿Sabes? Te topas con, madre, tienes que hacer un... En ese tiempo tenías que hacer un chingo de trabajo de campo, güey, salir a tocar, que te viera la gente tocando, ¿me entiendes? Donde sea que hubiera oportunidad, sea un evento de... privado, de gobierno, donde sea, pero quiero que me vean. Sí. Que guachen cómo se... Se hace esta madre y que vean, o sea, que les guste, voy a hacer que les guste, güey, ¿y cómo lo voy a hacer? Que me vean, tratándole en vivo, Simón, Yacira, camionazo, no te pagaban nada, uno que quería es darse a conocer, güey, en ese tiempo. Y ya te digo, hasta los 23, ya empecé a tener mis shows, o sea, ya empecé a tener de que tres shows cada fin de semana y cobraba mis cinco bolas, ¿no? Por show. Ay, ya tenía 15 bolas, güey, era otro fin de semana, otros 15. Y ahí dije, ay, güey, ya se ve una luz, güey, ya se ve acá, pues vámonos, ¿no? ¿Por qué crece con el rap pasó eso y a lo mejor no pasó con otros géneros? ¿Era por falta de creibilidad de los encargados de hacer eventos, güey, o por qué crees que era, güey? O también era, no sé, o sea, todo este elemento de que el rap y el dinero no debes cobrar por tu trabajo, o sea, ¿eso también era un pedo en su momento o no, No, qué loco. O sea, eso es una mamada, a mí se me hace una... Digo, a ver, pasa en todos lados, pasa también en YouTube, me acuerdo que antes cuando cobrabas por algún anuncio, la raza te tiraba mierda y yo dije, carnal, pues tengo que vivir de esto, ¿ah? Sí. Pero en el rap también lo veo muy presente, ¿a ti te tocó eso? Sí, me tocó más ching, de que no, no sé qué. Sí, de que empecé era como, güey, yo quería, vamos a hacer una entrevista, vamos a tener una portada en el periódico, y los, no, 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 qué, güey, eso no es real, güey. No, 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 que quédate aquí, en la guillopana, no mames, sí está bien chido estar aquí en la esquina, tomando caguamas, aquí sentado en la banqueta, pero también está bien chilo, este, llegar a más gente, güey, que nos vean más raza, que nos vean como raperos, o sea, yo ya tenía el pedo, yo quería llevarlo grande, pues, güey, hacer una industria, donde de verdad, o sea, sí veía posible el poder vivir del rap, ¿no? Y creo que sí costó un poquito más de trabajo, porque lo que la verdad es que el género está desarrollado, pero, pero no, no de una forma como son los corridos, o como el pop, o como el rock, hasta un cierto punto también el rock en español, nos costó un poquito más trabajo, porque el público empezó a crecer, güey, poco a poco, poco a poco, no había muchos raperos, ¿sabes? No hay mucha gente que le gusta el hip hop, a menos que sea ya demasiado una rola, que se pegue demasiado, y que por ende le llega un güey que ni le gusta el hip hop, y dice, ay, ya le pone atención, ¿sabes, güey? Entonces, ha ido creciendo, ha ido creciendo, güey, cada vez más, cada vez más, por eso tengo que, seguimos levantando el estandarte, y, y, pues recogiendo los frutos, güey, que ha costado un chingo de trabajo, y, y, cada vez es más, güey, pero yo siento que por eso fue, pero, si te preguntas el hip hop, nos cae como anillo al dedo, güey, nos caen, nos, el, el, las bases de bomba, son duras, güey, como el mexicano, güey, rígido, peleador, ¿entiendes, güey? Entonces tenemos a los mejores peleadores, güey, uno de nuestros mejores, los mejores freestylers del mundo, lo tenemos nosotros, güey, ¿entiendes? Porque nosotros somos así, güey, entonces, en otras ciudades, yo siempre he dicho, tienen, tienen la candela, ¿no? Tienen la, el sandugueo, el perreo, el de emboseo, ¿qué es esto? Nosotros, güey, estamos acá, duro, güey, perro de cadena gruesa, vamos para enfrente, güey, guachas, güey, Sí. Por eso te digo, agarramos nuestra, la pinche cultura del hip hop, y la arropamos a la verga, Está bien, o sea, nunca había visto, ubicaba esos sonidos que tú haces, y asocias con distintas culturas, o esos, pues sí, esas características, pues nunca había asociado el, o sea, todo eso al mexicano, pero ahí sin tierra. Por eso, por eso resuena un chingo con deportistas, o con gente que esté. Golpea más sin, güey, ¿ves? Es lo que te digo, y te vas a las batallas freestyle, y tenemos a uno de los mejores campeones a la verga. Sí, y se pasó a verga la asamblea. ¿Entiendes, güey? Y así es, güey. Por eso me castra un chingo cuando escucho a otros que dicen, ah, güey, que los mexicanos no saben rapear, o que esto, que no sé qué, no sabes lo que dices, padre. El freestyle lo hacías de morro, o sea, cuando empezaste con estos güeyes de 13 años que te avanzaste. me metí, güey. Era freestylear, ¿no? Sí, me metí a freestylear también, dos, tres competencias, y la neta sí está, es una rama muy difícil, güey. Tienes que estar muy cabrón, tienes que estar bien concentrado, bien conectado, para conectar ahí bien las rimas, y los punchlines, y todo, ¿sabes, güey? Sí, es un nivel elevadísimo de concentración, güey, la neta. Sí. Y me gustaba, güey, pero no, no, la neta no sobrevivió el mundo de las batallas, porque había muchos raperos en mi tiempo que se las escribían, güey, se las escribían bien cabrón, güey. Sí. Y uno llegaba a tirar freestyle real, como eras, derecho, güey, y de volar te topabas con una pinche estructura que decías, no mames, güey, ese pelo se ve que te va a entrar a ti. o sea, así viene estructura y decías, no seas mamón, que esa madre, no, eso es imposible que te leías y me traía, y la neta hay ciertas rimas que te das cuenta, y que eso es no mames, güey. Hasta la fecha, claro. Hasta la fecha, es claro, por cierto, ¿sabes, güey? Sí. Y te das cuenta, entonces no aguanté que dije, no mames, güey, o sea, también el respeto y todo se pierde, así es bien fácil en esta madre que salga de contexto decir como, no, güey, y todo, y como todos, uh, te las aplaudían, güey, era como, chale, güey, no se están dando cuenta que este güey viene con todo acá, esto ya no es freestyle, entonces es batalla escrita, entonces fue un pedo y como dije, a ver, nada, dije, no voy a estar matallando así, güey, soportando estas madres, mejor me clavo en el estudio, ¿no? Y me clavé en el estudio y, 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 y la neta siempre me ha gustado, eh, observar los discos, este, desmenuzarlos, escucharlos de principio a fin, siempre he sido así, con todos los géneros, güey, siempre pongo desde el número uno hasta el final y, es como, para mí es como si estuviera leyendo un libro, como si estuviera leyendo una historia, y siempre fue así, güey, entonces me quedé con ese pedo, me enamoré de, de hacer discos, güey, guachas, así, ese pedo, fue, se me dio más estar en el estudio, construyendo toda una película de principio a fin, así, así. Sí, y se nota porque, o sea, me acuerdo que la vez que estábamos hablando, andabas promocionando Huracán, que tiene también esa, o sea, vaya, es un disco en su totalidad, porque empiezas, tienes un fragmento con Lolita Yala, me acuerdo, o sea, le das como un humor, te está llegando un huracán, ¿no? Sí, güey. Y que es algo que se ha perdido también en los últimos años, o sea, en una cultura de sencillos, esos conceptos así de grandes, vaya, se extrañan, güey. Sí, no, por eso, por eso ahí los moros deben de aprender, o tiene que llegar un güey más cabrón que uno siempre, güey. Sobre ahorita el tema que estábamos hablando de freestyle, el tema de las escritas en el freestyle es algo bien difícil de erradicar, porque, a ver, güey, al chile te soy sincero, imagínate que yo voy a entrar a una competencia freestyle y sé que tú vas a estar, pues, güey, dentro de mi preparación va a ser que ver, es que puedo si me toco con el alemán y empiezas a practicar que ya te da estructuras, o sea, es bien difícil entrar a un concurso de freestyle. Sí, no. Sin ese pedo. Y otra cosa que tenía una duda, güey, ¿cómo se motiva un freestyler? O sea, también se pone rap antes de entrar, o sea, porque normalmente un boxeador se motiva con rap, pero un rapero ¿con qué se motiva, güey? ¿Con rap también? Sí, yo, por ejemplo, yo en mi show, yo sí con rap, güey. O sea, antes de salir pone rap. Para sacar rap después. ¿Mi rueda favorita? Es que, ajá, sí, güey, es un pedo muy rapero, acá, ¿no? Pero sí, güey, me pongo mis ruedas favoritas, un playlist ahí, le digo a mi compita, el, el Blaze, a mi complita Bleco, siempre trae ahí las mejores rolitas, y le digo, güey, ponte unas rolas, güey, y como que, sí, me hacen entrar en el mood, de que va a salir a romper, güey, y no sé, los freestylers, yo, yo, no sé si se ponen a ver sus batallas, sus batallas de antes, ¿ok? Pero no, yo creo que unos beats, güey, yo creo que se ponen con unos beats, y mentalizarse ahí, güey, repasar lo que ya escribieron un día antes. Soy igual, en Chile, sí, güey. Pues que, a ver, también, si, si en la escena se empiezan a competir contra las mismas personas también, o sea, es imposible que no sean rimas que, que ya se hayan pensado previamente, pues ya habías batallado con, también digo, obviamente, es que es, está interesante el freestyle porque está en un, en un, en un, en un límite entre deporte y entretenimiento, ¿no? Y ese, ese, ese pedo conflictivo genera un aura raro, como, estilo lucha libre, por ejemplo, güey. Exacto. Exacto, güey. Yo, realmente, no, 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 no sé si hubiera aguantado, güey, yo por eso dije, en él me hice pantallas, güey, porque si me castraba mucho, luego cosas que me decían, güey, me daban, me daban a sacar, y me daban a sacar un codazo en cuártelo, güey. Y eran comunes los codos en las batallas, o sea, los gargazos, o sea, si se peleaba un verbo a la raza. No, y luego, no, güey, luego más si batallabas con un cholo, no, espérate, si batallabas con un cholo, cholo, es pelones, con calcetas hasta arriba, no hay corteza, la verga. Ahí sí, güey, decían, espérate, no, mejor, 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 no digo esto, lo otro, que te me voy, vas a sacar el filero, en corso. Sí te topaba en batallas que se te ocurrieron unas rimas y decías al chile, mejor no la saco porque se va a armar el pedo aquí. Sí, y no, y antes era, ¿sabes qué? También de colores, güey, hasta cómo ibas vestido de un color y cómo de otro, o sea, o na neta, güey. Antes, güey, no te podías andar tatuando cualquier pendejada, güey, antes no te podías andar tatuando que un payasito con un ojo llorando aquí, güey, porque era así, porque, ¿a quién mataste, hijo de la verdad? ¿A la verdad? Sí, traes una lágrima que estuviste encerrado, ¿en cuál pinta estuviste encerrado? No, que no estuve, ah, nomás estás faroreando, ta, 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 te picaba, ¿no? Era bien, era bien pasado. pero bueno, yo creí que estabas hablando en una batalla de freestyle, esto ya es en la vida, la verdad. En la vida, por eso, hasta en la batalla, si te veían de un color también en la batalla, o si te veían acá bien tatuado con dos, tres códigos, al chile te bajabas y si estaba la raza chola era, ah, ¿qué onda morro? ¿Quién representas? ¿Cuál es tu barrio? O sea, de verdad, o sea, ¿me entiendes? Ahora la raza es bien fácil, todos andan tatuando ahí como güeyes y no saben ni qué pedo. Sí, o sea, entrar todo tatuado a un barrio pesado era como un sinónimo de pedos, ¿no? O sea, de estás llamando atención, güey, o sea, ¿se veían así los tatuajes? Sí, no, pero antes te digo, era más, era cuando te ganabas un tatuaje, o te lo podías hacer, ¿sabes? Siempre había una clica que quería hacerme un tatuaje, güey, que traían acá atrás de la oreja y no, güey, gánate, para hacerlo tienes que hacer esto, para que te lo ganes, y yo, ¿qué tengo que hacer? O sea, tú te lo querías ganar. ¿Qué tengo que hacer? Y ya me decían y le decían, no, no, gracias, mejor no. No, estaba pesada, la raza estaba más pesada, güey. Y ese tema que ahorita comentas de ganarte los tatuajes es algo que también has implementado con los tuyos y te lo pregunto porque andaba viendo una entrevista, güey, y creo que tienes un tatuaje que hice patrón, ¿no? Sí, ese pedo fue como una victoria para ti en tu carrera, ¿no? El que eras patrón de un grupo de personas, ¿te quedaste con esa mentalidad de ganarte los tatuajes? Sí, pero la neta no soy muy cagapalo así de que, ah, con mis compas, o sea, yo lo más lo, lo, lo aplico en mí, lo aplico en mí, güey, conmigo, de que me lo, me voy a hacer este tatuaje cuando ya, ya me lo, ya me lo haya ganado, ¿sabes? Me voy a hacer algo así o me voy a tatuar algo cuando, cuando de verdad lo, lo valga, ¿sabes? Cuando no seas un carnalito que se nos muere o, o algo que de verdad marca tu vida, güey, ¿o he hecho? Todavía no sé, no tengo, todavía no tengo, no tienes como, no tengo la dicha de tener hijos todavía, todavía no me ves ninguno, gracias a Dios. Pero, está, está chida la filosofía, güey, porque también tienes uno que lo había notado, es que, bueno, esto lo habíamos agarrado y dices, aquí están mis notas, y ahorita leí colgar los tenis, tienes un tatuaje de unos tenis también colgados, ¿no? Sí, güey, no se ve, pero, platícame de ese día y, o sea, es una escena real, ¿no? Esos tenis que colgaste. Sí, güey. Platícame de ese día y qué significa colgar los tenis, güey. Nada, pues mira, muchos, colgar los tenis también es cuando alguien ya colgó los tenis, ya le dieron cuello. Y le cuelgan sus tenis. Y le cuelgan sus tenis, pero para mí fue. Pero, ¿se lo cuelgan como tributo o se lo cuelgan como algo para hacerla de pedo? O sea. No, tributo, tributo, Es de sus compas. Tributo, sí, pero también muchas veces cuando te cambias de lugar o es tu, el barrio donde creciste o así, es muy típico que pues avientas unos pinches tenis a los cables, güey. Entonces, yo cuando, ese día cuando me fui, ya era que me venía a México, boom, colgué, colgué los tenis ahí para recordar. Y te digo que creo que todavía están, ahí están los pinches tenis, güey. O sea, cuando todavía entras a unos tenis para colgarlos, en tu cabeza, ¿cuánto crees que van a durar ahí? Exacto, exacto. O sea, te pregunto, tú dices, dos o tres años y me fue chido, ¿no? O cuánto, o sea, ¿a poco hay tenis de los ochentas también colgados ahí? no, no seas mamado, no, no mames. O sea, si los quitan en chingas. El pinche lazo de los tenis no dura tanto, yo creo, ¿no, Se empieza a quedar. Con las lluvias y todo, güey. Ah, o sea, ¿tú crees que los tenis se caen por la lluvia y no porque alguien va a quitar los de cada pinches tenis de miedo? o por el sol, yo creo que el mecate, güey, el ajá, güey. Sí, las cintas. Por el sol, las cintas, güey. Güey, estaría bien cabrón que tus tenis siguieran estando ahí. Sí, no mames, ya tienen que ver, ya tienen 10 años, güey. Y te da curiosidad checar, o sea, voy a ir, ahora la última, la próxima vez que vaya, voy a verificar, güey. Y te mando una foto. Sí, güey, al Chile sí tengo interés. Si están las señas aquí luego, Si están, ahí la vamos a enseñar sin pedos. Y esos tenis, ¿en dónde fueron? ¿En Los Cabos? Esos tenis, en Los Cabos, sí, güey. Y ese día, ¿por qué sales de Los Cabos? Porque mi jefita también estaba enferma, güey, y entonces nos vinimos para acá, güey. Se vino acá a tratar y por eso fue que me tenía que venir para acá. Ah, para Ciudad de México. Para Ciudad de México, güey. Ya. Eso ya, ya tiene rato también, güey. Sí, estuvo cabrón, pero salió adelante mi jefita lo bueno, güey. Qué bueno, güey, el Chile me da mucho gusto. Regresamos al podcast creativo después de una pequeña pausa técnica. Carnal, para esta segunda parte del podcast, te comenté hace ratito que tenía preparado botones de inteligencia artificial. recio. Le dije a la inteligencia artificial que iba a grabar el capítulo 420 contigo, que me sugiriera preguntas para ponernos un poco más filosóficos. O sea, hay nueve preguntas. Hay nueve preguntas. Estas son las nueve. Tú escoge la que tú quieras y le damos. No escojas esta. Esta estaba medio culera. Me acuerdo que la estaba medio culera. Ok. Estaba muy cursi, vaya. La que sea. Sí, la que sea. ¿Cómo crees que la tecnología está cambiando nuestra forma de conectar con otros seres humanos? ¿Es para mejor o para peor? ¿Está garga la base y hay o no? Empezó. Ay, güey. ¿Es tuya o qué, güey? No, o sea, ¿te parece? Pues es que es la miente de inteligencia artificial. Pues está bien ver porque puede escribir lo que sea. Que me lo repita mi compa Roberto. ¿Cómo crees que la tecnología está cambiando nuestra forma de conectar con otros seres humanos? ¿Es para mejor o para peor? ¿Cómo crees que la tecnología nos ha hecho como especie? Digo, nos ha llegado muchas cosas. Me platicas ahorita cuando grabas las primeras rolas con estas grabadoras y ahora ya tenemos computadoras. Pero también sí nos está llevando a la verga. Sí, tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros y sus contras. Yo creo que la mejor forma de llevarlo es como también saber que los peligros que nos puede llevar a tener una inteligencia artificial. Ah, nos va a llevar la verga. Por eso te estoy diciendo. Es estar conscientes, pero sí usarla. Ni modo que no usemos la tecnología a nuestro favor. Vaya, güey. O sea, hay otra. Apenas acabo de ver que hay unos juegos, no sé, juegos informáticos o no sé dónde, en Rusia, güey, que mezclan acá los juegos en consolas con en vivo, güey. Y se trataba como las olimpiadas de esta madre y era equipo de México, equipo de tal, equipo de tal. O sea, mundial. Pero no olimpiadas. Y empieza el partido en la consola. Se enfrentan los dos equipos y entonces el equipo se conforma por el equipo tienen su gamer que puede ser como tenemos al mejor gamer, este güey es el mejor gamer y aparte los mejores jugadores, ¿me entiendes? Ya empieza con el game, por ejemplo, ese partido lo ganó, creo que, no sé, que México, güey, y empezaron en la consola quedaron 2-0. Entonces, ese marcador se pasa aquí en vivo, güey. Ese marcador se pasa en vivo y ya empieza en vivo y ya empiezas con dos goles de ventaja, güey. Hay un verro de cosas que no entendí en lo que acabas de decir. O sea, es un mundial de vatos que juegan videojuegos. Es un mundial donde mezclan la tecnología con el deporte. Ok. Por ejemplo, uno de ellos es este partido de fútbol donde se enfrenta a México contra otro pinche país, pero el partido empieza en la consola jugando México. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, juegan, no sé, 30 minutos, güey, o 20 minutos y quedan 2-0. Ya. Y ese marcador se traslada allá a lo real y empieza el partido. Ah, y empieza a jugar y está 2-0 arriba, güey. Sí, eso también lo he visto en ajedrez con box. ¿Has visto ese pedo? Sí. Que Raza juega ajedrez un round y luego juega box y luego se empiezan a agarrar a veras en box. Simón, y había otros que digo como tira al arco y había unos como vuelo de drones, competencias de vuelo de drones. ¿Ese pedo en dónde era? En Rusia. Ah, en Rusia. Competencia de vuelo de drones. Pero es anual ese pedo, o sea, es un evento grande. Sí, sí, sí. No mames, no tenía idea de que eso existiera. Lo guaché acá, pero es más mezclar eso, güey. No mames. Está locochón, güey. Pero también, o sea, lo irónico ahorita es que nos tengamos que escapar de repente de la tecnología, ¿no? De que te tengas que tomar breaks, por ejemplo, del celular porque si no lo tienes que tener al lado. O sea, ve dónde están nuestros celulares, güey. Es como si tuviéramos un pinche, una mamada de esas de prisionero al lado de nosotros. O sea, tienes que descansar de esta madre. Qué pedo. Sí, eso es, Son drogas, al Chile son drogas, güey. Sí, son drogas muy encabronas, güey, la neta. Y luego no te das cuenta cuánto tiempo estás haciendo scrolling ahí nomás valiendo madre y ya te pasaron dos horas, güey. Sí. Dos horas cabrones. Es lo que yo, lo que, eso extraño, como que ahora la gente es más fácil, pues, hablarnos por teléfono, un mensaje. Antes a vos tenías que salir y eso rollo, o sea, salir a vos a ver a tus compas porque no había otra forma de contactarlos o así. Sí. El tema, por ejemplo, de grabar rolas en rap, sentías tú que antes que era más difícil por el tema de la tecnología y también por la rama y por todo esto. Sí. Le dabas como más atención a una canción que ahorita puedes grabar ya cualquier cosa y antes nada más grababas las cosas que estabas bien seguro. Exacto, güey, está bien loco como también eso evolucionó, güey. Sí. Y hasta, hasta teniendo los aparatos que tenías, así era como era tu sonido, güey. O sea, con lo que tú contaras era como ibas a sonar, ¿sabes, güey? Yo me daba cuenta, o sea, si íbamos a un estudio que era, che, estudio todo grafiteado y un micrófono acá, la raza, así era, güey, el pedo. Te ponías violenta la verdad. Hicieron, el sonido botaba, güey, ni rebotaba bien, güey. Entonces, la raza era como más hardcore. Así iba, iba como dependiendo lo que tuvieras, te acoplabas para sonar chido, güey. Sí. Hay un libro que se llama, se llama, ¿cómo funciona la música? De un güey de una banda que se llama Talking Heads y el libro se trata de la historia de la música y más que nada te quiere llevar a la conclusión de que los espacios hacen los sonidos que escuchamos. O sea, la música africana se escucha de tal manera porque el ambiente de África premia ese tipo de sonidos, güey. Entonces, empieza a linkear el avance tecnológico y el cambio de los espacios con los nuevos géneros musicales. Entonces, por ejemplo, el mumble rap, el bl 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 bl, que es muy bajito, se hizo posible porque tenemos audífonos. O sea, porque nuestra audífonos están verguísima. Sin audífonos, es verguísima, ese pedo no existiría. Exacto, no me entiendes acá. Sí, es una mamada como los espacios acaban cambiando la música, güey. A la madre, güey. Pero también creo que eso acaba aplicando en la vida, o sea, tú eres una persona que cambia y esos cambios después te cambian a ti también de vuelta, o sea, tenemos, si tú te compras una guitarra y la hagas en tu cuarto, eso va a ser más posible que en algún momento empieces a tocar guitarra, ¿no? O sea, somos seres que nos influenciamos por espacios. ¿Alguna vez un grande, ah, todos van a saber quién es, un grande dijo que era antinatural no cambiar, güey. Sí. Es antinatural no cambiar, o sea, uno va creciendo y obviamente tienes que ir cambiando, no cambias su perspectiva, sus pensamientos, sus modales, ¿sabes? ¿Y llega un punto en donde extrañas, por ejemplo, versiones anteriores de ti? Extraño mucho, pero me siento orgulloso de quién soy hoy en día y sobre todo que para mí es como cada año refino la técnica, cada año soy más sabio, de verdad sí me siento así, sí, voy aprendiendo también mucho de mis errores, ahorita es más tiempo para mí, ¿sabes? Es tiempo para yo estar solo, para conocerme más, güey, es como eso, es como eso, me siento, por eso hice el disco Haciéndolo Fino, porque yo me sentí en esa etapa donde ya, o sea, ya iba creciendo, pero la neta sí, tuve una catarsis que es como, como volver a renacer, güey, y ahorita me siento justo en eso, como que quiero estar conmigo mismo, ya estoy tomando también viejas costumbres, visitando amigos que no veía, cosas así, güey, entonces me siento, me siento más chido, como que con eso también llegan otras cosas que escribir, y otro rollo, por eso ahorita, estamos, siento que ahorita estoy sacando cosas bien chidas, güey. Sí, sí, está, digo, en el tema del rap es mucho más notorio, pero el hecho de que tú, a ti mismo, te abras a tener estos cambios, te va a dotar de mejor material en un futuro, güey, digo, a mí me ha pasado que hago cosas, en la vida, güey, porque estaría bien ver a contar esa historia en el podcast, entonces mi formato me inspira a vivir experiencias que quizá de otra manera no hubiera vivido, güey, porque sé que va a estar interesante hablar de eso, güey, en tu caso, haces ciertas cosas para tener esa experiencia y después usarla en canciones, o me estoy mamando con lo que acabo de preguntar, güey. No, sí, 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 muchas veces, sí. te sales de esa zona de confort para decir, güey, quiero vivir este pedo para poder escribir de eso. Sí, y muchas veces cosas que, pues normales, y también he hecho cosas extremas, ¿sabes, güey? Donde sí está, digo, güey, lo voy a hacer, me voy a restarear para ver qué pedo, para sentir mi carne propia este pedo y escribirlo. Y siento que los raperos, pues es nuestro trabajo, hablar, hablar, escupir, escupir rimas y rimas, ¿sabes? Por eso es de que a nosotros se nos da mucho hacer discos, ¿sabes? Discos, discos. Por ejemplo, apenas estaba viendo el discografía de 50 y tiene más de 20 discos, güey. Y ahí sí tiene como 19, creo que 19, no, como entre 14 y 19 discos, no estoy seguro, pero pues son un chingo, ¿sabes? no mames. Y yo digo, ay, ya llevo varios discos, no mames. ¿Cuántos tienes? Tienes el Paz a Bordar, rolemos otro, eclipse, y luego sacaste humo en la trampa atrás, o sea, ya con eso son seis, huracán siete. Pero míos, 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 de alemán, es Paz a Bordar, rolemos otro, eclipse, huracán, y haciéndolo fino, y este último que se quede confesiones, es que es como un EP. El último EP. Ya son seis, o sea, sí. Son un vergo. ¿Cuál va a ser más? Te digo, no mames, tenemos mucho para escupir, güey, la neta sí, varias experiencias ahí, varias fiestas faltan. Ah, al chile sí, aparte sigue siendo, la neta, bastante joven. ¿Cuándo crees tú que es el prime de un rapero? O sea, en las carreras... tenemos varios primes. Ah, tenemos varios primes, creo que este es como mi tercer prime, güey. No, sí, yo creo que, que sí tenemos varios primes, podemos regresar muy fuertes, güey. Por ejemplo, ahora, el último rapero que, que ganó Killer Mike, que ganó el Grammy, tiene, creo que 46 años, güey. Ok. 46 años, y el gato habla de eso, justo de eso, de que, de que cuando el rap, como, como la mente la puedes hacer brillar, o sea, ¿me entiendes? Puede pasar los años, pero, ese delivery, esas rimas, tratar de conectar cosas chidas, conectar, y con más cosas chidas, decir las palabras adecuadas, Claro. que van a conectar con la banda, güey, a veces no es la mejor rima, no es la rima más, eh, con estructuras, o la rima más complicada, ¿no? Que hice tres verbos, y al final rima, y con él, no, mejor no es eso, es encontrar la clave, estas palabras fueron las que rompieron, esa barrera, hicieron que esta canción llegara a lejísimos, ¿sabes, güey? Sin caer en lo absurdo, tampoco, güey, tampoco sin decir, sin decir algo absurdo, ah, güey, no se trata de que, voy a decir, porque obviamente yo digo, güey, hablo de, de una mamada de, no sé, güey, algo fácil, nefasto, güey, ya saben, y se va a pegar, tampoco es como, el rap, el hip hop no puede caer en eso, tampoco, en lo absurdo. También, o sea, el beneficio para un rapero, creo que, o sea, de escribir constantemente, y no me refiero a canciones, sino el hecho de estar escribiendo constantemente, como persona, te hace ser un güey mucho más reflexivo, que sabe expresar mejor las cosas, y que a la vez te hace más introspectivo, o sea, escribir a su vez cambia tu personalidad, porque te hace, a fin de cuentas, cuando escribes, tienes que ir a la verga, tengo que vomitar lo que traigo ahorita, para que salga una mamada, ¿no? Sí, y el ver ese vómito, dices a la verga, este vómito estaba chido acá, pero este no, y eso te hace evolucionar, 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 pero escribir es tan importante. Sí, güey, sí, y yo muchas veces, por ejemplo, sí me, hay veces que me sorprendo demasiado, con cosas que escribo, güey, que sí las he escrito, y que digo, ay, güey, a la verga, o sea, espérate, de que bájale a la verga, de que, ¿dónde está este Eric, güey? ¿Dónde está, dónde está por ahí escondido? Porque este pinche Eric se ve, no mames, muy cabrón, o sea, como que, no sé, güey, estaba, no sé si muchas veces no, no represento bien lo que escribo, güey, porque yo me siento muy relajado, como muy, ay, me vale verga, me fumo un gallo, subo los pies y estoy ahí, o sea, no sé si tan, tan, ese, ese vato tan inteligente pasó adelante, güey, sabes, digo, no mames, porque eso es todo cabrón, güey, sí, sí, sí creo que has, o sea, has construido una voz en el rap, que sí es un, o sea, da a entender ese vato que a la verga, no se le va a escapar nada a este cabrón, pinche vato fluido, pasadísimo verga, porque las canciones tienen esa, esa técnica de escritura, ¿qué, qué tanto ves tú el, el alemán rapero, a diferencia del alemán real, y no me refiero que sean personas distintas, sino, ¿qué tanto en esteroides es ese alemán real, no? Dios verga, no sé, yo creo que la única diferencia es de que, de que, cuando estoy en un escenario, güey, ya ese personaje de, el rapero alemán, ahí ya está como el, 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 el 100%, el 100%, ¿no? Ya se llenó esa madre, y es la, es la culminación del objetivo que es, de, que la gente gustarle, darle las rimas, que me estén coreando, alzando la mano, o sea, tú pondrías, imagínate que, pero de cadena gruesa, imagínate que, tiene que pelear alemán estudio contra alemán concierto, güey, tú pones alemán concierto más que abordan, sí, por eso yo digo, ey, es como ya, ¿no? Es como, wow, la bestia, vámonos, arriba del escenario, arriba del escenario, lanzo rayos y truenos, wow, ya ves, siento que ahí sale como el key, güey, que si me quisieran parar entre cinco acá, ah, los muevo a todos a la verga, así siento, güey, pero, entonces cuando estoy con, ya bajo el escenario, güey, entonces lo que te digo, estoy normal, ahí, pero es como, ah, ya bajo el key, como guardar ese pedo, ¿sabes? O sea, yo sé, güey, voy a responder con la misma pasión y las mismas ganas, cuando me entrego corazón, pues, suelo ser muy pasional y así me voy, entonces sé que, igual para defender a mi familia, para defender a mis seres queridos, ¿me entiendes? Así es la misma, con las mismas ganas que voy a reaccionar, güey, pero siempre contengo, contengo esas fuerzas, güey, contengo esas fuerzas y estoy ahí, dependiendo la situación, voy sacando, si me siento también en confianza. Sí, pero el escenario te da a conocer como tu potencial, ¿no? Sí, el escenario ya es como, pfff, es todo, güey, sí, sí, sí. Eso que dices de esos momentos en donde escribes algo y dices, a la verga. A lo que iba es que siempre, a lo que iba es que siempre soy alemán, pero unas veces, más, más, un 30%, y tengo un trep, y voy, y voy, y voy. O sea, como cuando Picoro entrenaba con esa mamada pesada, ¿no? Así, güey, así, y luego que se lo quitaba y subía aquí a la verga. A la verga, sí, güey. También, a ver, no puedes mantener alemán escenario toda tu vida, es como Goku Super Saiyan 3, es Goku Super Saiyan 3 que no puede tanto tiempo, güey. O sea, si, pues, estás gastando a la verga todo. Exacto, exacto. Sí, no es, no es sostenible llegar a esos niveles. Sí, sí, pero lo que te iba a decir, esos momentos que tú tienes, que me dices que de repente escribes algo y dices, a la verga, ¿dónde está este alemán, güey? Es algo que comúnmente le pasa a muchos artistas, y por eso creo que el arte se asocia con esta parte divina en muchas veces de que a la verga. Yo me siento como un conducto de una voz más arriba que se está comunicando a través de mí, porque volteas a ver ese papel y como que a veces sientes que esa idea no te pertenece, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, David Lynch tiene un libro que se llama Atrapando el Pez, y el vato dice que las ideas son como pescados, güey, tú tienes que salir a pescar, escribir, hacer las cosas, y eventualmente vas a agarrar un pescado, pero si tú no lo agarras, otro cabrón se le va a ocurrir, Así es lo que... No sé, así funciona la creatividad para el alemán. Sí, güey, hay varias ideas que también te han sido tres lanzas, las han sacado primero, y yo, a la verga, qué pedo, güey, no lo hice antes, y este vato ya lo hizo, y como que esas ideas grandes están esperando nomás quien las pesque, güey, están ahí, digo, venga, como si hay raza que está frecuenciando lo mismo de uno, güey, hay raza que trae la misma idea y pum, de repente sale. Sí, y la misma... No es igualito, pero es, dices, güey, es de lo justo lo que estaba hablando, este vato ya lo hizo, para la otra lo voy a hacer más en corto, güey, lo tengo que aclarar. ¿Te pasa eso seguido? Sí, 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 seguido. ¿Al Chile? Sí, y te hablo de artistas grandes, muy grandes, digo, pero es un gran indicador. Sí, es un gran indicador, sí, es un gran indicador. De que estás alineado cuando menos en mentalidad. Exacto. Exacto, sí. Sí, lo acabas viendo como un signo de progreso. ¿Qué pedo? Le picamos otro botón de robarte inteligencia. Fierro. ¿Qué pregunta? Una loca. ¿Piensas que el tiempo es una construcción social o una realidad física? A la verga. ¿Efecta nuestra percepción del tiempo a nuestra vida diaria? A la verga, le pediste una muy pinche loca, güey. ¿Qué es el tiempo alemán? A la verga. A la verga, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo, güey? O sea, la pregunta a lo que se refiere es que tú crees que esta percepción que tenemos del tiempo, de que hay un pasado y un futuro, ¿es algo humano o es algo que existe en el universo? Bestia, güey. Es que te fuiste la última, Yo creo que es algo que existe en el universo, güey. Yo creo que es eso, esas, esas, no sé, llamarle ley, llamarle, pero es algo, sí sé que es algo que rige. Para mí yo creo que es eso, algo que rige, algo que rige, el presente, también, por llamarlo destino, de alguna mamá, así, pero sí creo como que el tiempo sumado a otras cosas es aquello que mantiene el orden del universo. ¿Me entiendes? A eso tan loco que es como que los planetas están volando, güey, que dices, güey, como chingados somos una especie donde está un universo, una expansión, que tiene unas madres, hay unas bolas volando, güey, unas esferas volando, ¿qué, güey? ¿eso qué, güey? ¿Qué chingados, güey? ¿Quién lo hace? El tiempo yo creo que es así, güey. Sí, el tiempo se vuelve como el corazón del universo, ¿no? Sí, Para mí, o sea, es como lo que hace que todo se mantenga vivo, porque si no estaría muerto y estático. Por ejemplo, yo cuando fui a hacer un ritual de DMT, allá a Punta Chueca, Sonora, güey, el vato, el chamán me explicaba, Raimundo, que le mando un saludo a Raimundo allá hasta Punta Chueca, el vato me decía, como que, ¿qué es lo que está en la vida diaria? Y que te preguntas que es bien loco, güey, que no lo puedes ver, pero, ¿qué pasa? Me decía, una de ellas es el tiempo, güey, sabes que existe, pero no lo puedes ver, no lo puedes tocar, a huevo, imagínate qué loco está ese pedo, güey, y se ponte a pensar otra cosa, que te pasa loca en tu vida, los sueños, ¿no, güey? Sueñas bien loco, ¿qué es esa madre? Entonces, hay que ponerle más atención en eso, me dice el vato, hay que ponerle más atención, porque son dos cosas que rigen la vida, güey, que son otras dimensiones en los sueños, y que es el tiempo que rige el día y la noche, güey, el sol, la luna, la oscuridad, la luz, izquierda, derecha, siempre dos lados, también, güey. Sí, sí está interesante el, el, el concepto del tiempo, güey, porque el Chile, digo, a la verga, me pusiste a pensar, me pusiste a pensar un vergo, pero también, o sea, el, el, el tiempo se vuelve una preparación diaria de la muerte, si te pones a pensar, tú te estás muriendo constantemente, y el alemán que dijo todo el discurso pasado, por ejemplo, ya está muerto, ese alemán ya no existe, güey, es una preparación constante para el hecho final de que nos vamos a morir, güey. Pero luego también está el, el, a la verga. Luego también está la, la, el tema de la subjetividad del tiempo, güey, de que si el pasado y futuro existen como tal, o si nosotros por nuestra subjetividad lo vemos de esa manera, porque el tiempo físicamente puede ser descrito como una distancia, o sea, como si tienes cinco metros y cinco años es lo mismo, y así como teóricamente puede regresar cinco metros para atrás, podría regresar cinco años para atrás, y eso haría que todo esté pasando al mismo tiempo, lo cual sería una mamada, güey, y nuestra cabeza no más le ha sentido a todo ese pedo y nos cuenta una historia, y por eso el tiempo es subjetivo, no sé a la verga que voy a decir, pero, oye, es una pregunta interesante, le picaste a la nueve, güey, chinga, oye, y que, y, verga, oye, pero, pero, entonces también, entonces también, nos, nos, o sea, nos, nos, nos proyectamos el sol y nos proyectamos la luna, entonces, así como los días, el día y la noche, también en nuestro cerebro, sí, o sea, el cambio de luz, o sea, todo está, el que está muy loco eso, yo creo que el tiempo, o sea, todo es como que tiene su movimiento, su movimiento en base al tiempo, es que, luego el, o sea, huevo debe existir, huevo debe existir, no, ¿sabes por qué no? Porque el tiempo es relativo, güey, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entre más rápido vayas, menos tiempo pasa, güey, entonces, la velocidad de la luz, es el límite, es el límite natural del universo, ¿a qué me refiero? Que nada puede ir más rápido que la luz, ¿por qué? Porque a esa velocidad el tiempo no pasa, o sea, el tiempo está estático, entonces, el tiempo es relativo y entre más rápido vayamos, menos pasa, entonces, eso hace que, eso es una puta, eso hace que, por ejemplo, si tú vas a la velocidad de la luz, y pasan para ti un segundo, para mí pueden pasar mil años, y tú vas a estar joven y vas a estar muerto a la verga. Sí, como en interestelar, pues. Sí, ¿hace cuenta, güey? Entonces, ¿el tiempo qué es, güey? ¿Es algo subjetivo? O sea, ¿no hay presente y pasado? ¿O sí? O sea, que en la tierra sí. Pues que para nosotros sí, para nosotros sí. Y es todo lo que tenemos. Ahora eso te digo. Es como decir, vamos a comprobar eso de la luz, un viaje como a la velocidad de la luz, vámonos al espacio, pero todavía no tenemos esa máquina, no existe eso que para comprobarlo, güey. No, es que el... Tal vez Diosito quiere que estemos en la tierra. Ah, puede ser, puede ser. Ah, ya te entró otra ahí, pero ah. Dios es otro, otro. Es eso, ¿qué onda, güey? Sí, ¿qué onda? Y tal vez entonces Dios es esta madre que rige el universo, eso es el poder supremo y no lo estamos viendo así a lo mejor, güey. Es esa madre que te estoy diciendo que es esa mierda que es con los pinches dos esferas volando en una madre en expansión, a lo mejor eso es, güey. Sí. No sabemos, güey. Para mí Dios es la totalidad, o sea, Dios es... Somos todos, ¿no? La totalidad. Sí, pero todos conformamos a un Dios, vaya. Es como... No sé, es el cuerpo humano, esta existencia es la misma evolución del universo, o desde que se creó. Seguimos, seguimos experimentando el universo, es como nosotros. Sí, para mí el universo sería como un organismo gigantesco y nosotros somos como celulitas que estamos muriendo en este universo que es un organismo por sí mismo. Y a ver, te empiezas también a dar cuenta de estas cosas, de esta sincronicidad, cuando ves como el océano responde a la luna y todo es un cuerpo en movimiento. A ver, yo creo que necesito... A la verdad. Se me hace que le bajamos una pregunta, carnal, se me hace que pique al auto para allá salir de este... Vámonos, vámonos ya, eh, ya, no sé, allá en casita, no se alucinen tanto. Ahí te va. ¿Esto está bien? Esa es la cursiona, si quieres picar a la cursi, pica a la cursi. No, no, no. Sí. ¿Crees en la posibilidad de realidades alternas o universos paralelos? O vaya de lo que estamos hablando. ¿Cómo imaginas que sería tu vida en una de esas realidades? ¿Crees que hay universos paralelos y cómo sería tu vida en una realidad paralela, güey? ¿Ha escuchado la canción de bipolar, güey? Acá no. No, güey, este, yo creo que, en una guacha, me pasó, me ha pasado cosas bien curadas y te voy a... A ver, este, esta, este le sienta bueno, güey, guacha. Me ha pasado cosas locas, por ejemplo. Siempre, siempre, mi primer sueño fue ser futbolista, güey, ¿no? Como muchos niños de México. Mi primer sueño fue ser futbolista, por ahí estuve con la selección de Cabo San Lucas, fui de Baja Sur, estuve dos, tres torneos, güey, vinimos aquí unas visorías, o sea, sí estuve entregado al fútbol, güey, siempre quise, güey, ¿me entiendes? La primera droga que tuve como de un público, güey, de sentir de, fue anotando un gol, güey, en una final, a la verga, en una semifinal, pa, quitarme la playera y sentirme que estoy explotando, güey. ¿Cuánta raza iban esos partidos? No, pues te hablo de dos mil personas. A la verga, eran partidos grandes. Sí, pues locales, locales, pero pues iba toda la familia de uno, la familia de otro, y pues de pinches 22 jugadores. Y clavaste un gol en la final de... Sí, no, en varias, o sea, sí estaba acá, y esa era lo que la primer como tigodroga de público, güey, que dije, mamá, está bien verga ser futbolista, güey, y la chingada. Entonces, fue mi primer sueño. También por X o Y razón no se pudo dar, güey, y yo siempre rapié, ¿no? Siempre rapié. Y obviamente tuve ese pinche sueño siempre también de ser futbolista, güey. Y cuando me pasa a mí este pedo que se me da la oportunidad de ir a cantar con el Real Madrid, güey, este, fue, fue para mí, fue decir, fue decir, ese güey, ese güey en la otra dimensión, güey, o sea, yo, mira, en otra dimensión, yo hubiera, dije, yo hubiera estado aquí en este puto equipo y estuviera viendo a otro rapero venir a rapearles a estos güeyes. O sea, viste, porque vi que te tomaste foto con Roberto Carlos, ¿no? Sí. Cuando fuiste. Tú dijiste, en otro universo, yo sería de esa línea de jugadores de... Sí, pero llegué, pero llegué al punto, llegué al punto, ¿entiendes? Llegué, llegué a donde, dije, a lo mejor en un espejo, o en un espejo. Es un universo. Porque quise tanto esta madre también, o sea, en un punto le llamé al universo también tanto del fútbol, que de alguna u otra forma, llegué a estar ahí con todos los jugadores de uno de los clubs más chingones del mundo, güey. El más chingón, yo creo, güey. O sea, sí le invertiste también bastantes años al fútbol, güey. Sí, güey. Y entonces, ahí, ¿sabes? Un plantel de que no, me decía Roberto Carlos, así se ve un plantel de más de 800 millones de euros, y yo, y me explicaba todo el pedo, y yo de que, güey, esta es la crema, es la crema de la crema, y estoy llegando porque en otra dimensión, ahí estuviera yo, y sería otro rapero viendo a este güey, y así, ¿no, güey? Cuando, cuando estabas, o sea, cuando metiste ese gol en esas dos mil personas, ahí en tu cabeza, de porcentaje que era más probable, ser rapero o futbolista. Fútbolista. Pero siempre estuvo la guerra entre puta rap o futbol. Sí, no, pero fútbol era. Sí, porque, porque era una industria, el rap era un volado, güey, el rap no se sabía nada, el rap era porque nos gustaba, porque nos gustaba tirar flow, tirar estilo, vestirnos, sentirnos raperos, ¿sabes, güey? Uno se sentía rapero, escuchaba rap, y ese era el rollo, güey, no era de que, a la huevo, voy a, la voy a lograr, la voy a comprar una casa a mi mamá siendo rapero, la neta en ese tiempo, no, no, no creía eso, güey. Digo, si te mamaste que escogiste dos carreras bien difíciles de romperla, güey, o sea, el fútbol también en México es algo dificilísimo de hacerlo, y guacha, y guacha. Y la música también. Ese es perro, y ahora que me pasó lo del Fashion Week de Nueva York, güey, este, fue lo mismo, güey, o sea, la neta de morrillo, yo veía acá, las revistas, güey, dos, tres modelos, güey, ¿sabes? Y decía, que curaba hacerse el modelo a la verga, güey, estar acá, estará bien bien verga, pinche rockstareo que te vas a aventar. Y, y ya que lo, ahora que sé yo, güey, gracias a dos, tres acá compas y amigas que, que se la rifa machín, güey, este, no mames, la neta. Decir, también fue otro, puedo decir, en otra dimensión, este, fuiste modelo, en otra dimensión, fui modelo, güey. O sea, tú dices que en universos que están cerquita, o sea, en Chile no, no están tan lejos, en uno es futbolista y en uno es modelo. Sí, exacto, güey. Pero, hubiera sido nada más modelo, modelo con rap o, o sea, tú crees que siempre hubiera estado el rap presente, a pesar de perseguir, por ejemplo, yo creo que hubiera sido modelo, actor. Modelo actor a la verga. A la verga, a Brad Pitt. Ah, chingato, madre. Y quieres hacer, quieres actuar próximamente. Acá, oye, está bueno el gallo, Ah, sí, está bueno el gallo, chingato. O sea, ¿te gustaría también tener carrera de actor? Sí, no mames, sí, me gustan un chingo las películas. Ahí andamos escribiendo una serie con el compa Pato Zafa, el quiso Terrazas, tenemos ahí una serie que escribimos, está muy chingona. Y también quiero actuar, güey, pero es más adelante, ahorita me gusta, quiero aprender también, ¿sabes? Me ando coplando ahí con, con la raza también para aprender cómo se dirige, cómo se pega, me gusta estar ahí dirigiendo el rollo también. ¿Qué, qué tipo de películas o series te gustan, güey? Todas las, mis, mis, mis historias están ligadas al rap, güey, de alguna u otra forma están ligadas al rap. ¿Todas las películas que ves están ligadas al rap? No, todas las que yo, mis historias están ligadas al rap, de alguna forma, por la cultura hip hop en México. Ah, pero las que tú estás escribiendo. Las que yo estoy escribiendo. pero las que tú ves. Ah, las que yo veo, de todo, de todo un poquito, la neta. O sea, ¿no tienes un género favorito? No tengo un género. Terror. Terror, cine de culto, acción, güey, comedia, mucha comedia. Sí, no, de todo, de todo un poquito, drama también está el perro, güey. ¿Cuál dirías que es tu serie favorita, güey? ¿Sopranos esa te gusta? Sopranos está cabrona. Sopranos está cabrona. Este, ¿qué otra esta perra? Bueno, pues güey, con las películas que me gustan, te vas a poder dar una idea de las que me gustan. O sea, Casino. Ya, de mafiosos. Sí, Casino, este, ponle que, ¿qué otra por ahí? Obviamente, Goodfellas. Toda esa generación de películas mafiosas. También la de Enter the Boy, la de, este, Natural Born Killers, tipo así, ¿sabes? Tarantino. Últimamente he agarrado un gusto muy marcado por el terror, güey. ¿Te has aventado la de Misery, que es una de, escrita en la novela de Stephen King? A ver, ¿cuál? Se llama Misery. Pero, ¿cómo es? No, es vieja, es vieja, es de, es de una novela de Stephen King, güey. El chile sin un... Ese vato es el mejor para el terror, yo creo. Sí, como escritor de libros, para, es él y este Lovecraft, son los dos, para mí los gods del, del, del género en, en libros. Pero esta película, el chile está bien verga, güey. Si no la, si no la has visto, Misery, Misery se llama, vela y no, no, no le das nada, nada más vela, güey. El chile está, es una gran película, pero yo he agarrado un gusto por el terror, güey. A ti el terror, o sea, tú ves que es una comedia que un terror. No, yo creo que un terror, un terror. Sí, no mames. Un terror, un terror. Bien hecho. Y las, las últimas películas de terror, en la verdad es que no estaban buenas. Llegó un serie. Miré una de que se llama Cloud o Nube, no me acuerdo, Esa creo que no la he visto. Sí, que está cabrona, güey. Esa está cabrona. Sí, hay una, hay una productora que se llama A24, que está haciendo muy buenas películas de, de miedo, y creo que eso ha hecho, ha hecho que el género, eh, al chile empieza a crecer un chingo. Y también el terror tiene, Casi no hay de terror México, ¿no? O sea, sí ha, sí ha habido, pero no, no hay. Sí, yo no recuerdo una terror mexicana que, que no tenga comedia. O sea, todas como que tienen un poco de comedia, ¿no? ¿Sabes, yo una que recuerdo, kilómetro, kilómetro 83. Eso es bueno. Era kilómetro 31, ¿no? Kilómetro. No, no, ojalá. Sí era un kilómetro. ¿Cuál era? Que pongan en los comentarios cuál era, güey. A ver, lo buscamos. ¿Kilómetro qué, güey? ¿Te acuerdas de esa, güey? Kilómetro 31, Sí, según yo era. Esa estaba buena, pero en un momento sí decías, ya. Sí, era kilómetro 31, eso estaba. Decía, no mames. Sí, pero estaba buena, estaba buena, la verdad está buena, güey. Sí, es una buena película. Pero bueno, échate otra pregunta de inteligencia artificial, güey, para... Sobre, vámonos Ricky. A ver. ¿Qué significa para ti ser feliz? ¿Crees que la búsqueda de la felicidad es el propósito de la vida? A la verga, son preguntas directamente al alma, güey. No mames, pues yo creo que si se es feliz todo el tiempo, pues también está cabrón, güey, se pierde como también el saborcito de la vida, o sea. Sí, requieres el contraste. Requieres el contraste, pero yo creo que en mi caso ser feliz en estos momentos es tener paz mental, güey, estar con mi jefita, estar con mi jefito ahorita, güey, que está, no la está pasando tan chido el güey, le está haciendo un chingo de huevos, güey. Y justo ese, verga, ahorita, que justo con esta realidad de mi jefito, güey, es como un golpe, es un golpe de tiempo, es un golpe de realidad, güey, ¿sabes, güey? No puedes, es como, verga, el tiempo está ahí corriendo y no sabes lo que va a pasar, güey. O sea, y está cabrón, güey, ¿sabes? Yo trato muchas veces, la neta, así de cobijarme en los shows que tengo, en cosas que tengo, güey, ¿sabes? Para, para justo olvidarme desde el puto tiempo, güey. Y, y para mí ahorita el ser feliz es eso, desaprovechar el, justo el tiempo y estar con él, güey, y estar positivos y, y estar pensando que, que todo va a estar bien, Pero justo para mí ser feliz es, es eso, güey. Sí, y le digo mucho, porque me identifico con lo que estás diciendo bien, cabrón, le digo mucho yo, el paso del tiempo a empezar a darte cuenta que tus papás y tus seres queridos no van a estar ahí para siempre, güey. Y por eso te empiezas a ser más cercano a ellos cuando creces, porque de niño tú crees que son inmortales, de niño, de niño tú crees que la vida no se va a acabar, güey. Y conforme vas pasando, llegas al punto, tú tienes 34, me dijiste, tengo 31, dices, a la verga, ya estoy en mis 30, ¿en qué momento, güey? Si yo tenía 24 hace algunos añitos. Y dices, a la verga, porque primero nada más piensas en ti, y luego piensas en ti, dices, y mis jefes, ¿qué pedo? A la verga, ya tiene, y ya han pasado 20 años, güey, y dices, no mames, no van a estar aquí para siempre. Y eso te hace y te acerca a tus papás. Y yo comparto esa definición de la felicidad, de gastar todo el tiempo que puedas con la gente que quieres, güey, eso para mí es. Sí, no, y luego, aparte en mi caso, pues, mi jefe, pues, es el que me enseñó básicamente, ahora sí que me acercó al hip hop, güey, o sea, él fue el que, él es el culpable, de hecho, yo siempre lo he dicho, güey, mi jefe, fue y sigue siendo de los primeros raperos en México, güey, la neta, güey, sin saber que era rapero, güey, al chile, yo siempre le digo a ese mi jefe, tú no sabías que eras rapero y ya andabas tirando placa acá con los dólares y la forma que se vestía, güey, bailaba break, traía su camaro, o sea, ya traía su juego y traía la mentalidad en ir para arriba, güey, que esa es la mentalidad del hip hop, sacar, salir del barrio, a fin de cuentas es salir y traerte a los tuyos y crear fuentes de trabajo y ese rollo, ¿sabes, güey? Entonces, está bien cabrón, güey, es como si vieras a tu superhéroe que le dieron un golpe, güey, cabrón, y que está ahí luchando por su vida, güey, la neta, está bien cabrón, güey, yo la neta soy fuerte machín, güey, o sea, sí, trato por mi jefita, güey, también por mi, por mi carnada, ¿me entiendes, güey? pero la pasa a la verga, güey, es mucha, es mucha, mucha, mucho, ahí mucho golpe mental, güey, que a ver, la raza no ve, pero pues, en el pedo que yo estoy, el show debe continuar, ¿entiendes, güey? Cuando es un show, el show debe correr, y, y así es, güey, también platico con mi jefe y dice, ¿sabes qué? No le pares, síguele, güey, y yo aquí ando echándole vergas, como siempre, güey, ¿me entiendes? Como siempre está el vato, y pues ya, güey, yo, yo voy a seguirle para arriba, pero, sí, luego está cabrón mantener la compostura, güey, guachas, güey, o sea, en un momento no, te quiebras, güey, pero, esa es parte de lo que he aprendido también estos años, o sea, por eso no me, a mí no me, yo no soy de las personas que no andan diciendo su edad, o lo que, yo sí la digo, güey, claro, porque, es de las cosas que he aprendido, esta, tener esta capacidad de, de sobrellevar las cosas, y, y poner una cara, la he aprendido, guachas, güey, porque, porque, me han pasado varias cosas donde uno tiene que sacar, y te digo, me hacen lo que está uno, hay que, hay que, claro, el show continuar, tratar de estar ahí para la gente, güey, también, de morro, que dirías que, que fueron esos momentos que te hicieron madurar, güey, o sea, te acuerdas de algunos momentos que días, después de que pasó esto, fue un antes y un después, sí, no mames, eh, uno de ellos fue, trabajar desde morrillo, güey, la neta, siempre me, me dio pena que mis compas me vieran, repartiendo comida, güey, sabes, que me vieran en la bicicleta repartiendo comida, bueno, restaurarme seriando, ayudándole a mi jefe, como que decía, chale, güey, sabes, como que era un pensamiento, eh, erróneo, porque, eh, te enseña un chingo trabajar, güey, sabes, güey, y más como desarrollar tu sentido de, de ser jefe, güey, porque siempre mi jefa es, este negocio es de nosotros, no es de nadie, es la diferencia, tú si te pones a chambear, estás ayudando a tu familia, no, estás ayudando a otro cabrón, entonces de morrillo fue, esa mentalidad siempre de, de, yo voy a dirigir este pedo, a la verga, yo voy a correr el lugar, yo voy a llegar al lugar y no me voy a caer viendo, yo voy a llegar y lo voy a correr, voy a operar a la verga, entonces, eso fue, siempre cambió mi mentalidad de eso, con lo que una vez me dio vergüenza, otra de las cosas fue, avergorsarme desde el, del lugar donde vivía, güey, 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 eso también, había muchas veces donde, por, por, en tratar de encajar, güey, de que no, güey, todos tienen su casa chida, yo tengo mi casita de, de madera, o cosas, no sé, no invitaba a nadie a mi casa, güey, ¿sabes? De acá, no sé, me daba un chingo de vergüenza, llevar una morrita, güey, y yo, fuck, pero ahí, aprendes a, a ser feliz con lo que tienes, güey, ¿me entiendes? Yo era feliz regando, regando la tierrita mojada, güey, con la mangarita, estar oliendo ahí las matitas, quemarme un gallo, güey, ¿sabes? Mojarme con la pinche regadera, y era como, aprendes, güey, a ser feliz, y no importaba nada, no importaba ni, nada, ni tener ni, ¿sabes, güey? No importa si no tenía feria en la cartera, pero con algo de comer ahí en el refri siempre, o sea, la neta, ¿sabes? Y no te voy a decir que, eh, un chingo de comer, unas quesadillitas, o algo, güey, pero había algo, güey, y ya, sí, güey, no hay pedo. Sí, y también es tener esa referencia de que al Chile para llegar a un nivel de felicidad, no se necesitan muchas cosas que tengan que ver con dinero, sino más con salud y con temas así. Y con calidad de vida, ¿sabes, güey? Porque luego estás ahí con carencias y eso me hizo prender como, güey, tengo que salir de aquí, güey, volteado en mi casa y miraba un hoyo ahí de repente, hoyos por acá y decía, oh, mamá, se está metiendo todo el, se está metiendo todo el frío, güey, toda la lluvia, todo el aire, a ver, por favor, güey, quiero estar en un caldo que no tenga hoyos, no seas mamón, güey. Pero eso está bien interesante porque leí una vez un libro de creatividad y me acuerdo que el vato decía, de que el hecho de que tú grabes, imagínate que grabas tu primera rola y la escuchas y digas, vergas, estaba en la verga mi primera rola, eso es un buen indicador de que de perdido tienes un gusto. Entonces tu trabajo es cada vez decir, no está tan de la verga, no está tan, hasta que llega un punto en que, oye, me gusta, me gusta. Exacto, eso es. Es como si traes una brújula interna que ya te, que dice a dónde avanzar. El hecho de que tú voltees a ver y no te guste a tu alrededor también es una, una motivación, güey, necesitas tener esa capacidad. No, es que no es mentira, pues, uno, uno sí le batalló, manchín, güey, y, y a la vez como que esos pedos, sabes, te hacen querer de, pues, tener una mejor calidad de vida para los tuyos y para ti, güey. ¿Qué, qué tanto crees que, o sea, qué tan importante la mentalidad es en una carrera de rap? O sea, puede haber un rapero que no tenga esa, porque en tu caso, ahora que lo expliques así, entiendes como ese desarrollo del personaje y esa, esa energía incluso de las canciones, pero si no se tiene esa mentalidad, ¿crees que puede ser buen rapero? O sea, ¿hay ese tipo de raperos? Sí, claro, claro, hay público para todos, hay público para, para todos, ya ahorita, eh, hay raperos de, de todo tipo, güey, entonces, y para todo público, ¿sabes, güey? O sea, no voy a decir nombre, agarro. Sí, bueno, sí es cierto, hay distintas demografías. Pero ya está así de que el rapero, el rapero hipster, el rapero, sí es cierto, el rapero romántico. Sí, ahí, pero. Pero tú no crees que ese rapero romántico que la está rompiendo, tiene una mentalidad también de. Está bien perro. O sea, quizá no de, vaya, es de superarse en esto, güey. Pero otra vez es bien romántico. O sea, el rapero hipster quiere ser el más hipster a la verga. ¿Estás de acuerdo? Y eso es una mentalidad de que, puta, mi meta es ser lo más hipster que pueda ser, güey. Y es un tipo de mentalidad. Sí, güey. Si no sería el rapero hipster más famoso. Sí, la neta. Sí, güey. Y, 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 pues, en cuanto a la mentalidad, y eso es lo que te digo, o sea, que, resumido como al éxito, sin, sin tomar en cuenta las mentalidades de todos, el objetivo de, en verdad, eh, aventar un lenguaje que haga salirte de ese punto, en verdad, ¿sabes, güey? O sea, muchas razas se enfocan en el mensaje, güey. El mensaje, el mensaje, el mensaje. A ver, relájense. Quiero ver una pinche película de asesinatos y tan ahí, oh, está bien verga. Que no van a ver, ¿sabes, güey? Es música y se disfruta, güey, y ya. Y la educación comienza en casa, y la educación empieza desde uno, desde muy adentro, en verdad, sabes lo que está bien y lo que está mal. Tú lo sabes, tú decides de qué lado te vas a ir y ya. Sin que, si sabes, y mucho rodeo, güey. Y te hablo de todos los géneros, desde los corridos, desde el rap, el reggaetón, todo esto, no, pero que está diciendo esta barbaridad, no, pero, o sea, y la gente lo disfruta, güey. Sí. A fin de cuentas, la gente lo disfruta, güey. Sí, creo que la música no tiene que tomarse letra por letra, porque ignoras todo ese pedo de, es como te hace sentir, güey. Es como te hace sentir. si te ponen un nivel de ánimo. Es como te hace sentir, cabrón. La bestia, güey. Como la comedia que es hacer reír, güey, o sea, ese es el rol de la comedia, hacer reír. Es lo que te estoy diciendo. Es intentar llegar al, sí. Mame. O sea, güey, a las tres de la mañana, te vas a poner acá una rola para que se claven todos. Oh, no, este vato socialista. la mentira, güey. Hacer una mentira, güey. Estás a las tres de la mañana, nada más quieres sentir algo a la verga, güey. Te vas a poner acá un perreo seguramente. Sí. Sí, creo que le pasa mucho a la música y el rap, obviamente, este, el que se le analice letra por letra. Sin embargo, también sí hay canciones que deben ser analizadas letra por letra. Y hay noches, güey, que yo y mis compas, que te hablo de mi DJ, güey, toca discos tres, el Blaze, el Ojo del Trap, que está aquí. Así, nos ponemos a debatir sobre el hip hop, güey. Somos unos enfermos del hip hop, güey. A fin de cuentas, estamos así, pero cuando nos clavamos, güey, nos clavamos y podemos pasar toda una noche, güey, desde la una hasta las seis de la mañana, diciendo sobre el hip hop, güey, lo que nos trajo a nuestras vidas, lo que representa, la forma en que lo ven los demás, ¿sabes? Todas las opiniones que hay por ahí sobre el hip hop, vamos, las debatimos, las traemos a la mesa. Ay, güey, ¿qué opinas de lo que dijo este güey? No, 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 este güey, a ver, pero tú sabes, a ver, y este güey me saca un punto y yo le saco otro punto, a ver, güey, pero si este güey dice que el hip hop es así, ¿qué tal que yo demostré que va a ser así? Y ahí seguimos, güey, hablando del hip hop, como clavados, desmenuzando, no, pero es que está así bien clavado. Pero, digo, todo esto que me comenta, se me figura un filosofeo sobre, ¿sabes? sobre qué es el hip hop, ¿no? Y yo lo sé, cuando hablamos de eso, yo sé que esta madre viene de, por ejemplo, cuando hablo con mi DJ, y viene de un pinche morrito, güey, desde que a los siete años, diez años, quiere ser DJ, güey, que le dijo a su jefa, cómprame dos tornas, cómprame esto, bla, bla, un güey que se ha empapado del hip hop durante un chingo años, y yo sé que, pum, ese punto donde llegamos, estamos filosofando, machín, y yo, y yo en base a mi experiencia, en conectar con la gente, en verdad romper, un feed con esto, no hubo feed con esto, pum, estamos ahí debatiendo sobre el hip hop, a fin de cuentas, así como dos niños que estamos locos por el hip hop, güey, ¿sabes? ¿Quién dirías tú que es el máximo filósofo del hip hop? O sea, si llegara un alien, y le tuviera que preguntar a una persona, defíneme el hip hop, ¿quién sería tu candidato para que dé esa definición a los aliens, güey? ¿De aquí de México? Del mundo a la verga, puede ser quien tú quieras, güey. Ah, güey. O bueno, puede ser si quieres un equipo de dos, tres personas, de que estos vatos le van a explicar a los aliens, qué es el hip hop. Esa es la misión a la verga. El pasado, verga. Yo creo que pondría ahí a, a Kendrick Lamar, pondría ahí al, Kairos One, el Kairos One lo pondría con el Kendrick Lamar, y, si, si me quedara con alguien desde el otro lado, pondría ahí a, pondría ahí a, nada, vamos a poner a alguien en español, pondría ahí a, si a quién, es un vergo, le está dando un honor que a ver, o sea, le está diciendo, tú vas a defender la tierra, la verga, con tu definición de hip hop. O sea, por eso no te quería poner spotlight de México, porque es un vergo lo que vas a decir, güey. Podría, yo creo que, que yo pondría ahí al, al Muelas de Gallo o al Tocadiscos 3. No mames, ese sería tu club. El Tocadiscos 3 o Muelas de Gallo, para que lo sí, hables machín, güey. ¿Y qué crees que dirían entre los tres, güey? Por ejemplo, mira, güey, ahora que fui con el DJ Premier, que hicimos unas canciones con el Jera, con el DJ Premier allá en Nueva York, en su estudio, güey. El vato, llegué a la misma conclusión, y es lo que le dije a mis, a mis compas, y regresando, porque no, ¿qué pasó? ¿qué pasó? El vato es un, un vato, eh, bien, es un, es un tipazo, pero aparte es un güey clavadísimo con el hip hop, güey. O sea, el vato ya tiene, va a cumplir como, no sé si los va a hacer 60 años, güey, 50 y tantos, y el vato, sigue amando el hip hop, me ching, güey. Antes de entrar al estudio, antes de entrar al estudio, el vato nos sentó, güey, y nos puso unos documentales, unos documentales de Queens, de los ochentas, cuando iba empezando Lauren Hill, güey, cuando iba empezando Gutan, cuando iba empezando, este, Gangstar, güey, que es el grupo de él, con el, con el este, con el, con el MC, güey, ¿qué chas, güey? Con el Guru, el Guru y el DJ Premier, y como que yo decía, o sea, nos sentó, estábamos en su estudio, güey, nos sentó, y el güey, no, vean esto, en inglés, no vean esto, estaba interesado en que lo viéramos, minuto por minuto, como para empaparnos de lo que, no, para que vean cómo salió, güey, Paris de los 80, 90, con 50 personas, y la Laura en gil, güey, y estos güeyes, quiero entender como la definición de alguien que vive un chingo el hip hop, es alguien que constantemente está intentando informarse más y más y más, más y más, no, y acá, y no pierde esa pasión, güey, a ver, las vertientes sería el rap, sería el graffiti, sería el skate, o sea, tú, todo eso metes dentro del hip hop, el, el b-boy, el dj, y el rap, que es el b-boy, el breakdance, el breakdance, sí, güey, y este, y, y te digo, y a cada minuto el vato, ay, pero miren esto, miren esto, y le decía a mi compa, güey, este vato tan de, seguro, el documental seguro ya lo vio 50 veces, güey, y el vato está, eh, vean esto morros, qué onda, si saben, o sea, como diciendo, a ver, ya llegaron, llegaron aquí con el DJ Premier, ahora, ¿saben lo que es el hip hop? Ya, a ver, ¿qué pedo, güey? Y ahí platicando, no, de que Mob Deep, y que, y estaba ahí como en toca discos 3, y también hablando, estaba el Jera, no, que esto, así, güey, y ya, y después de eso, el vato, no, la neta, ustedes viven el hip hop bien chingón, güey, vamos a hacer hip hop, y se puso ahí a tocar unos vinilos, güey, o sea, digo, no mames, es un vato que tiene haciéndolo chingo de años, güey, DJ Premier, de las mejores piezas claves, güey, del hip hop, güey, ha hecho beats desde todos los noventas, casi para toda la escena, güey, hizo beats, güey, Biggie, Mob Deep, güey, para un chingo, güey, ha hecho para Beyoncé, ha hecho, ha hecho un chingo de cosas, güey, entonces, el güey, dice, a ver, esto es hip hop, güey, de verdad, y era como que nos está, ya nos, a este punto, se está permitiendo, eh, abrir la puerta, a ya la raza mexa, güey, al hip hop, a lo que, lo que ellos siempre también, este, amado tanto, ¿sabes? y han cuidado, y les jálense, la neta, no entiendo lo que dicen, pero sé que, sí, tan, pinche flow, y sé que traen todas las ganas, y están tirando algo, vergas, yo lo sé, güey, y así, güey, en base al hip hop, a ese amor al hip hop, güey, sí, pues sí, me imagino que serían, en ese entonces, tendrían que ser productores, porque mucho de la labor, más que nada en beats, en inspiración, es conocer todo el repertorio, ¿no? O sea, explorar todos los, oye, explorar, explorar, o sea, tú crees, voy a hacer una conexión bien verga, tú crees que el vato, que sacó la referencia de Caló, para la canción de Gangnam Style, dentro de la escena del K-pop, le digan, güey, tú vives el K-pop bien cabrón, que sacaste una referencia mexicana, güey, pues estuvo ahí, pero se pasó de ver, o sea, pero se pasó de ver, que llegó a México, a los años, ¿qué? ochentas, noventas, sí, a lo mejor fue así, güey, a lo mejor, a lo mejor eso pasó, güey, pero, a lo que voy es de que, esa, esta, esta, en esa vez que fui, logré ver, que las cosas pasan, cuando en verdad, tienes una pasión muy cabrona, güey, o sea, ¿me entiendes? yo, no me considero un nerd del hip hop, pero lo soy, yo sé que lo soy, güey, estoy ahí siempre, y no paro, no para esa pasión, y es como, güey, estábamos con DJ Premier grabando, y a las 2, 3 horas, el vato, no, espérense, ya paren todo, y no, ¿por qué? no, es que va a empezar ahorita los BT Awards, ahorita van a empezar, güey, y los quiero ver, y entonces, güey, le digo, este vato, ama el hip hop, güey, este vato, va a parar todo, porque van a empezar los premios BT, y el vato va, acá lo puso, y puso acá, a ver, y pasaba algo, y nos decían, what is this, what is this, así, güey, y yo decía, qué gusto me da, qué gusto me da, saber que, que es así, güey, es una pasión loca, es como, güey, somos músicos del hip hop, somos músicos que estamos ahí, entregados, toda esta cultura de hip hop, hace que la escena del rap, se sienta mucho más pesada, que escenas de otros géneros, güey, porque, a mí que en este podcast, me ha tocado convivir con raperos, rockeros, poperos, la escena del rap, es algo mucho más fuerte, y se siente mucho más, que la escena, por ejemplo, del rock o del pop, ¿no? Y es precisamente, porque tiene este estilo de vida, que es el hip hop, que te hace, clavarte más, y más, y más, y se vuelve como un, pues, el hecho que tengas sesiones, donde nerdean de hip hop, güey, se habla sobre esa, esa dedicación, güey. Y luego estaba con, con amigas que hice, no te imagino, no te imagino, güey, se suficieron en el lugar del hip hop, y valió verga todo. O sea, ¿qué dirías? Que, que es una, una, un detonante, si en una plática, que alguien diga algo, y dices, ya valió verga, o sea, se va a tratar de hip hop, la conversación de aquí en adelante. O sea, ¿qué tendría que decir? Muchas veces lo empiezo yo, güey, muchas veces soy yo, güey. Pero te tiras un qué, defienden. Me tiran algo como que, me tiran algo como que, qué güey, qué, qué güey, quién tiene la pinche verdad del hip hop, quién la tiene, el hip hop se adapta a cualquier pinche historia, es tan mágico, que hace que cualquier historia puede brillar, nadie tiene la fórmula, y ya de ahí, y ya de ahí, y ya de ahí, no, no, a ver, a ver, no, te corto, güey. Sí, está chido, pero está chido, güey, porque lo seguimos estudiando, lo seguimos estudiando, te digo, es como, apenas también fui a Los Ángeles, güey, le mando un shout out ahí a mi carnal, el Jay Problem, y Jay Problem fue el que me conectó con 21 Savage, ahí en Los Ángeles, güey, y esta es una rolita que mi compa el Jay me invitó, güey, yo llegué a Los Ángeles, también te digo, es que también si uno no se mueve, y uno no está así nada más, no pasan las cosas, güey, yo sé que esa madre pasó por haber estado también ahí en el momento indicado, esa noche, hablarle, le respondí una historia al Jay, yo no me acuerdo qué pasó, si él me respondió una historia, yo le dije, güey, voy llegando a Los Ángeles, y el bato, ah, sí vas llegando a Los Ángeles, tengo un tema con 21 Savage, güey, qué onda, le damos esta noche, o qué, y yo de qué, qué pedo, será cierto este rey, va, güey, ¿dónde? llegaste, llegando al hotel, dejé la moleta, agarré, este, la, el transporte, vámonos, güey, y me fui hasta otro lado, al otro lado de Los Ángeles, si tú no hubieras tomado esa iniciativa, ese pedo no se hubiera armado, me acuerdo que me platicaste lo de Snoop Dogg también, que estuviste como dos semanas allá, ¿no? en un extended stay, sí, esperando ahí, pero, a lo que voy con esto, que te digo, por ejemplo, con 21 Savage, yo en esta sesión, yo me tuve que acoplar también al, me tocó aprender, güey, también, porque, me tocó entrar con él en una, en una canción de trap, güey, y el trap allá, lo vieron haciendo durante años, ya, güey, y es uno de las, de las, de los géneros también, que, pues, a la, está, está hasta arriba, güey, entonces, yo para mí es respetar, como, a ver, y estos güeyes no están hablando de cosas nice, güey, no están hablando de algo consciente, güey, están hablando de, de movedera, están hablando de, casas llenas de droga, güey, de cosas así, y que es como, es, es tipo como los corridos, güey, los vatos dicen, a ver, vénganse para acá, esta es la música acá, que escuchan los pesados, güey, pum, y te tienes que, y ponen, y yo, ah, pues también, yo, a ver, ah, se trata de escribir pesado, a la verdad, a la bestia, ¿me entiendes? ¿Qué onda, güey? ¿Entiendes? Y ahí es donde, donde también, yo, yo, recuerdo esto que te digo, güey, la, la gente se está quejando también del de mensaje, mensaje, a ver, estamos, nos estamos pegando un tiro aquí, nos estamos pegando un tiro como en el cuadrilátero, ya estamos entrando en esta madre que, hay que ser agresivos, hay que entrar como, pinche mexicanos, güey, lejos que no sepamos qué pedo con la calle, a huevo que sabemos qué pedo. ¿En qué momento empieza la apertura del rap con otros géneros, güey? Porque yo me acuerdo que a principios de los 2000, rap y reggaetón estaban peleados, y hoy en día conviven y ahí, comparten ciertos ritmos, en el tema del trap y el rap, por ejemplo, ¿hay también eso? O sea, ¿en qué momento el rap también empieza a ser más receptivo a otros géneros? No sé, güey, yo creo que... Los últimos, o sea, ¿antes no era así? Sí, no, también por ahí, tuvo que mucho que ver el sampleo, güey, el sampleo, que se estaban usando muchos samples, también, que eran con cumbia, güey, unos samples con rock, y por ahí, los beatmakers empezaron también a cambiar un poquito el sonido, güey. Ya. Pero como eso del... O sea, antes los beatmakers solamente sampleaban hip hop, y luego empezaron a... Sí, o no, o violines, solo así, o con música clásica, y luego empezaron a samplear pasteles verdes, güey, te hablo así, mucho grupo mexicano, güey, José, José, güey, muchos samplearon a José, José, y por ahí empezó hasta a meterse pop, y ya era como, como sabes, güey, o sea, empezó a cambiar, pero te hablo ahí como en... como dos mil... dos mil cinco, dos mil seis. Dos mil cinco, dos mil seis, empecé a cambiar. Empecé a cambiar así como ese tipito, ese tipo de beats, y ya en dos mil diez, güey, ahí ya empezó el pedo más club, más club, güey. dos mil diez, era Little Wayne, T-Pain, estas madres, güey, era para el club A-Con, güey. Sí, sí, sí. Era, era, era el hip hop pasó, pum, de más china el club, güey. Sí, 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 esa etapa así, el hip hop era muy asociado al... Y yo, estando en Los Cabos, güey, siendo un morro del centro, donde salíamos al centro, este, a cotorrearla, güey, pues veía todo el pedo ahí, güey, todos los clubs, o sea, sí me tocó ver la raza, eh, gastando los dólares, tirándolo las morras, y veía, como sabes, las cadenas, güey, Flash, decía, güey, ya, qué onda con esto, güey, quiero, 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 quiero. Te va a cambiar completamente el tema, güey, pues el chile se había olvidado, que pego con el, tu disco con el Jera, güey, este, digo, primero que nada, chingón lo del reencuentro, el Realsby le cayó justamente al podcast cuando, cuando tenía su concierto acá en el Foro Sol, creo que fue, ahí empezó el reencuentro. Pinche Reals, güey, le dijimos que no subiera nada, güey, porque el güey le cayó un día después, vi que subía una foto con el Jera. Te dije, Reals, no subas nada, y lo subiste, ya, así de tono, fue una buena onda el cabrón, y también el, él, en ese show también me había dicho, eh, voy a venir el Jera, qué onda, ya, no quiero, todo bien aquí, no, todo bien, la neta, como que es que voy a venir a, a arruinar aquí el show, sabes, pero si me dice algo, ah, sí, como era terreno. Yo iba a decir, no, si me veo feo, a ver, güey, la neta, no, yo iba con la mentalidad también, dije, ya pasó un chingo de tiempo, y, ya, güey, ya es hora, o sea, ¿sabes, güey? Sí. Nos sirvió bastante, yo creo que nos sirvió bastante también la competencia, sacamos un prime ahí, sacamos un prime, te digo, de cada uno, güey. Sí, definitivamente. Y, y eso es lo que, pero ya, es como, ya pasaron años, y aparte también, como del movimiento, se necesitaba este pedo para, pues, que avance un poquito más, güey. Claro. La neta, sí, el proyecto que estamos haciendo, el disco que estamos haciendo, sí, me gusta demasiado, güey, está muy cabrón, está muy cabrón, güey, los dos flows ahí se conjuntan, de una forma bien, bien cabrona, güey, ¿entiendes? Que yo sé que ese nivel se puede llegar, güey, o sea, es como, sí, güey, es la fusión. aparte, los dos estaban en la Mexamafia, ¿no? Como bellito, güey. Los dos estaban en la Mexamafia, los dos y vos estaban en la Mexamafia. y de repente agarran caminos a la verga paralelos, y avanzan de manera muy similar, y se encuentran en este disco, y la neta la historia es tu chida, güey. Sí, no, y eso fue, siempre fue una competencia, güey, y fue eso, yo siempre lo vi como mi carnalillo, pues, y por eso, igual cuando estuvimos distanciados, y estuvimos ahí tirándonos, era porque, era, era este pedo, mismo carnalismo, de, ah, puto, bien sabes qué pedo, y él también, ah, tú sabes qué pedo, y era más de que, más, más este, más orgullo entre carnales, güey, de que no, hasta que tú no me digas algo, güey. Sí, sí, entiendes, pero desde el primer momento que nos hablamos, eran, no mames, güey, qué pedo, güey, si sabes, o sea, cuánto tiempo habían convivido juntos, antes, güey. Ponle que, yo a San Luis Potosí, la primera vez que fui, llegué como a los 19 años, 19, 20 años, y Jera, Jera tenía, 15 años, Jera es los morros, Tenía 15 años, güey, y yo tenía 19, lo llevo por 4 años, güey, por 4 años lo llevo, entonces yo tenía 19, y sí, la neta, sí, ya estaba, ya venía bien yo maleado. Se me hace que es más morro el Jera, eh. No, güey, tiene, tiene 30, sí, va a cumplir, va a cumplir 30 en unos meses. Sí, pues sí, tiene como 30. Sí, es lo que te digo, y pero yo tenía 19, y yo venía bien maleado, y él tenía 15, la neta, pues entre un morro de 15 y uno de 19, sí hay un vergo, güey, entonces yo la neta, siempre, pues era mi canalito, güey, porque en San Luis me abrió la puerta de su casa, de, para quedarme ahí, no, que vente pa' acá, y aquí quédate la chingada, entonces cuando iba a San Luis me quedaba en su casa, también ahí a sus abuelos, gracias a sus abuelos que me abrían la puerta, y, y por ahí, este, estábamos como familia, güey, entonces para mí era muy importante, pues mis jefes siempre me decían, quien te abra la puerta, güey, levántate, lava los platos, barre, acomídete, porque, porque, como dicen, el arrimado y el muerto, los tres días apestan, güey, tienes que ser agradecido, claro, y, y, por eso siempre estuve agradecido de una otra forma, güey, ¿a San Luis a qué ibas, güey? Iba a rapear, güey, a rapear, o sea, ya tenías compas, ya grababas, o, ya, y con el Jera, pues era uno de ellos, güey, y la neta, te digo, fue de los primeros lugares donde tuve mis, mis, mis shows, ahí grabé, creo que grabé mi primer video, mi segundo video se llama Por el Pacífico, ahí lo grabamos también, y, no, todo chido, güey, la neta, por eso, te digo, era como mi carnalito, es, es mi carnal, güey, y, y ahí juntos aprendimos también, ¿entiendes? Ahí muchas veces me tocó defenderlo, o el defenderme, siempre fue así, güey. Qué cabrón. Y el, el concepto del disco, o sea, todo el tema del disco, ¿en qué momento lo, lo empezaron a idear? Y era algo que ya dentro de tu cabeza sabías que en algún momento iba a pasar, o sea, los dos era que, sabían que estaban construyendo un vergaso futuro, ¿no? Sí. O sea, dentro del, de ese que vergas, si este pedo se llega a arreglar, va a ser un reverendo vergaso, ¿no? Sí, 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 la neta. El concepto, ahí, ya lo definimos, pero le faltan unas cosas, pero, nos estamos centrando en las canciones, güey, las canciones están, están, están muy chingonas, güey. O sea, una parte del disco, y en la primera parte, la fuimos a grabar en, en Argentina, no, en Argentina, la fuimos a grabar a Miami, a decir, en general, no, la fuimos a grabar a Argentina, ¿cómo? A Miami, la fuimos a grabar a Miami, güey, este, y tuvimos una semana ahí, y estuvo chingón el sonido que agarramos ahí, ahorita vamos a hacer la segunda concentración, güey, lo vamos a hacer en tres partes, así, o sea, no, no, el disco no va a tener tres partes, dándoselo, sí, pero estamos ahí, concentrándonos bien, güey, en hacer algo chido. Y cómo es el tema, por ejemplo, de, de, me imagino que tú tienes tus beatmakers, este güey tiene los suyos, es escoger, o sea, cómo es el proceso de selección con los beatmakers, vaya, de cada rapero, cómo es eso, güey? Hacemos manita, piedra, 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 tijera, güey, hay veces que es así, pero muchas veces un día uno, un día otro, o sea, ahí está produciendo con nosotros el J-Rick, que siempre también ha estado ahí con Jera, y conmigo está Cosi, y este, y Full King Fun también por ahí mandando cosas, entonces cada quien es como un día uno, un día otro, güey, pero estamos clavados en el estudio, o sea, mínimo, sí, nos desvelamos ahí, despertamos, comemos, y otra vez volvemos a regresar, y tú escribes una parte, luego se lo mandas, y este güey, es así, no, ahí en el estudio junto, ahí los dos empiezan a escribir, sí, todo así, ahí sacamos las ideas, siempre has escrito con raza, o sea, ya, digo, no siempre, obviamente, por los últimos años, te gusta escribir con raza, es que eso es mucho de rap, no de hip hop, eso es mucho de hip hop, últimamente así lo hago, últimamente como que, me exige un poquito más, güey, me exige un poquito más estar ahí con la raza, este, pero, también, no hay nada como tomarte el tiempo ahí en casa, güey, sí, ponerte ahí, no sé, una vista chila, servirte acá, un buen trago, güey, un buen fume, y empiezas, y empiezas acá, sí, por ejemplo, así, escribí la canción de Maradona, esa rolita que, en el disco de Haciendo Lo Fino, la escribí en un residencial allá en, en Los Cabos, que se llama Montecristo, que está del lado de Pueblo Bonito, que es como, una zona privada, y es como, pura paz, así absoluta, güey, y una vista bien cabrona, y por ahí, escribí, y como que, esa madre me elevó a, a un pedo, de que, güey, te voy a sacar unas rimas bien mamalones, porque, sí, porque le tengo que hacer justicia a lo largo, sí, estoy mamalón aquí, güey, sí, sí, y en el tema, digo, conectándolo al tema de la mentalidad que hablábamos al rato, güey, ¿cómo haces que el, de cierta manera, no de cierta manera, lo que soñabas de morro, güey, consolidarte en esta carrera, hacerla, llega un punto en donde lo logras, ¿cómo, cómo no dejar que el, ya lo logré, te quite esa mentalidad, que sea que sigues teniendo, güey, o sea, sigues innovando, güey. Sí, no, voy a sonar un poco trillado, pero es eso de que, pues mantenerse, o sea, lo más difícil es mantenerse, güey, o sea, seguir sacando ideas, seguir sacando cosas, yo creo que es lo que mantiene, porque yo sé que haciendo es de esa manera, y, y este, otra vez consiguiéndolo, ¿sabes? Es, es mantener esa, esas mismas ganas de subir al escenario, pues, güey, y tener una, 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 un pretexto para seguir subiéndome, güey, que sabes que es lo que me gusta hacer, hacer los shows y estar ahí, y en parte lo hago también por eso, porque pues amo, amo esta madre, güey, amo estar en el escenario y rapear, güey, ahí lo es todo para mí, entonces, es ese pedo, ese pedo, ese es lo que me motiva, y aparte, obviamente, la familia, obviamente, eso ya, eso ya, eso está, eso ya, eso está, de por medio. Claro. Pero personalmente es eso, güey, como que seguir demostrándome, y, y filosofando ahí con el hip hop, güey, ¿me entiendes? a mi, a mi manera, a mi fórmula, pues, a mi fórmula, ya ven que sí, ya ven que sí, ya ven que sí, qué cabrón, y el, me imagino que te ves, durante toda tu vida, ligada al hip hop, interesado por el hip hop, pero te ves, haciendo conciertos toda tu vida, güey, no sé, en toda la vida, no sé, es una vida, también, bien demandante, ¿no? Sí, me preste, mucho salud, el, ahí, Dios me preste mucho salud, y me preste, me preste esta sabiduría, para saber estar, eh, disponible para dar un show, porque, ¿sabes? Se ocupa mucha mentalidad, y estar, tener los huevos para dar un buen show, tienes que estar concentrado también, ensayar, güey, todo ese rollo, entonces, sí, espero, espero tener una buena, una buena, todavía una larga discografía, güey, más bien, ¿sabes? Ahí, la neta, sí, sí me motiva mucho, güey, sí me motiva demasiado. También, combinándolo, obviamente, con los otros intereses, me platicabas de, de la, esta, esto que acabas de cerrar con una marca bien importante con tu ropa, güey. Ah, sí, con Coppel, ¿no era? Sí, con Coppel, con Coppel cerramos ahí, con Coppel, Sharapa Coppel, son los mejores, mejora tu vida. De hecho, Coppel hizo posible este episodio, gracias Coppel. Oye, si es el eslogan, no le vayas a estar cagando, güey. Si no, la quitamos a la guerra, pero sí es checa, güey. ¿Quieres que cheque la guerra? Checa, vamos a ver, este es un comercial. Coppel, slogan, mejora tu vida, güey. Es que Coppel mejora tu vida, Sí, mejora tu vida. Ahí va a estar, ahí va a estar tu ropa, me decías, güey. Sí, ahí va a estar una línea exclusiva de Hip Hop Deporte, este, estoy contento, la neta, sí es algo importante, porque pues Coppel, eh, es una, es una empresa que, que tiene, este, demasiadas tiendas, güey, y, y tiene alcance en pueblos, y tiene alcance en lugares que, que no, no, pues no es fácil que lleguen para hasta allá buena ropa, ¿sabes? Con estilo, pues, ¿sabes? Entonces, y aparte, deja tú, que, que esté disponible, para la raza, ¿me entiendes, güey? Que esté disponible, eh, con facilidades, entonces, por eso es, como yo lo veo, como también de una forma de que, de que, todo México esté, esté, tenga ahí a la mano, una, una prenda Hip Hop Deporte, y se pueda ver con estilo, güey. Eso pasó en Estados Unidos con, con los tenis de Shaquille O'Neill, ¿no? Según yo era, este güey saca unos tenis, que no, no me acuerdo cómo se llamaba la tienda, pero era una tienda, que normalmente, la, la estética y el, el gear que usan los basquetbolistas, era de muy alta gama, güey. Y este vato saca una colaboración de unos tenis muy accesibles, y se vuelve un puto fenómeno, güey. Sí, 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 la neta. Según yo sea de Shaquille O'Neill, no hay que quedar. La neta, no, no estoy seguro, pero sí, que estaba como colgado en el aro, su monito, Sí. Los Chucks, eran los Chucks, ¿no? Mira, se sale colgado en el aro, güey. Sí. Sí, sí recuerdo ese, estaba, estaba en una tienda, creo que era Marshalls, una tienda así de esas de Estados Unidos, que, que, que estaban en todos lados. Pero sí está bien pirateado, ¿no? Se ve como bien pirateado. El, el tenis. Se ve bien pirateado, güey, no mames. No, se alargan los tenis de Shaq, güey. Qué pedo, está bien pirateado. Güey, conocí a Shaquille O'Neill hace, hace como un año a la verga, es una puta bestia, güey. Nunca me había sentido tan pequeño. Me imagino, me imagino si estás tracado, güey, perdichado. Sí, me veía como dos metros veinte, creo que me veía el güey. Vi que conociste hace poco a Post Malone, güey. ¿Cómo lo conociste? O sea, ¿en qué contexto? Vi que te tomaron una foto. Eh, estuve, me invitó a abrir el show, güey. Ah, qué chingón. Nos invitaron a abrir el show. Obviamente, pues sí, te digo, el equipo, el equipo contactó al equipo también, pero, este, tuve la oportunidad de estar con él, ahí platicando, bien buena onda el vato, más chingón. Sí, sí, es un güey, bien buena onda, yo creo que es el vato más buena onda que he visto, güey. Más chingón, güey, más chingón. Sí se ve que tiene una verdad. Buena onda con la banda y así, ¿sabes? Sí, sí. O sea, no hablo de que había un chingo de bandas, unos pocos, pero con los que estaban ahí, bien buena onda. Era buena onda. Y güey, otro pedo. Y ese güey también, su rap empezó a romper una demografía que no era tan explorada por rap, ¿no? O sea, o vaya su música, o sea, tú lo ves como más o menos qué estilo, qué género, ¿es un estilo distinto del rap de antes en Estados Unidos? No sé, güey. Yo creo que ha de ser algo como, le mete como un tipo country también por ahí, ¿no? No, pero está bueno lo que es el voz malona, a mí me gusta un chingo. Sí, a mí también, y ha llegado un público masivo, güey, las canciones que tiene son gigantescas. Espérame, El disco que tiene de Stony. Está chedo. Stony y es esta perra, güey. ¿Y le abriste cuántos shows allá? Le abrí, no solo este que tuvo en el Palacio de los Deportes. Ah, sí, fue aquí, fue aquí, fue aquí. ¿En Estados Unidos tú turiaste poco o no? Fui para allá turiaste poco con el peso pluma, con mi compadre el peso, la neta, le mando un saludote. Sí, no, está toda madre, y me acopló a unas fechas en el Gabacho, como 25 fechas hicimos, Órale, güey. 21 o 25 fechas, por ahí. ¿A él lo conocías de antes, güey? O sea, sí, no, lo conocí, este, como un año, o sea, de esa gira como un año atrás, unos seis meses atrás, el vato ya venía fuerte, ya venía pisando fuerte, y allá en Culiacán nos conocimos, y yo también quería conocerlo, pues, de qué, güey, quiero conocer al peso, porque la neta viene con todo, güey. fue antes de hacer Delivery, y no, nos acopló bien chilo, güey, bueno, es de la misma raza, pues, del noroeste, se la sabe mi compa, y, y nos hicimos buenos amigos, güey, machín, machín buenos amigos, y ponle que, después de hacer esa colaboración, a los, dos meses, güey, no mames, pum, a la verga, tronó en todos lados, güey. Sí, que este güey empieza a rapear, ¿no? También. Y, y otra cosa, la neta lo hace bien verga, güey. Y otra cosa que la neta, como ejemplo, yo a él lo tomo como ejemplo, de la mentalidad, güey, machín, que uno, yo le he aplicado, güey, ¿sabes? Pero él, siempre vino con la mentalidad de ser el número uno, güey, siempre, suena muy, suena muy acá, muy este, como güey, ¿por qué sueñas con ser el número uno, no güey? Es muy, eh, como que, ambicioso, ambicioso, güey, pero, pero, lo fue, güey, o sea, lo hace, mamó, güey, o sea, ¿me entiendes? Yo cuando, yo estaba con él, le voy a decir, no güey, así es hacer el número uno, a la verga, y yo volteaba a verlo, y decía, güey, como que, güey, no, espérate, cálmate, no, como que no, eso no lo es todo, pero, siempre fue ese pedo, siempre fue ese pedo, güey, y a los dos meses, pum, la tronó, güey, y así logró, pero su mentalidad siempre estuvo ahí, güey, mucha hambre, mucha hambre, güey. Te iba a preguntar eso, a él yo no lo conozco personalmente, pero, obviamente el boom que tuvo, la expresión que tuvo, era algo que no tenía precedentes, güey, o sea, tú desde antes notabas esa, esa mentalidad, de a la verga ser el uno, güey. Yo, así, no, sí, de obvio, en mi carnaz, sí, sí, siempre, vamos a hacer la riata aquí, vamos a ser el número uno, del mundo, así, yo sí lo llegué a escuchar, vamos a ser el número uno del mundo, a la verga. Es una locura topar, me pasó hace como, hace como dos años, güey, conocí a un peleador que se llama Ila Topuria, es un peleador, español, y de Georgia, ahí en Europa, y el güey, cuando yo lo conozco, ya era un peleador popular, pero me acuerdo que me llamó un chingo, porque nos invitó de la UFS a una entrevista, güey, y me llamó un vergo de atención a su personalidad, porque también decía, yo voy a ser el campeón o la verga, y el vato ni siquiera estaba rankeado, y hace poco, hace como tres semanas, se convierte en el campeón, y yo me acuerdo de esa primera vez que lo vi, y me llamó un vergo la atención, ese que, no, ahorita yo me empiezo en el campeón si quiero, güey, y creo que era el mismo campeón de ahorita, porque ese campeón fue como tres años, güey, y lo cumplió a la verga, y lo noqueó en el segundo round, y en ese entonces, en esa entrevista me lo cantó, y yo dije, a la verga, esto sí lo cree, güey. Sí, mucha mentalidad, mucha mentalidad, ya ves, estar enfocado ahí, como que, sí, algo debe haber entre esa conexión entre mente y realidad, sí, 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 eso ya va más allá, o sea, debe haber algo ahí en, algo loco, Nunca, nunca te clavaste en el, en el caso de Jacobo Greenberg, ¿sabes quién es Jacobo Greenberg o no? Ahí está, Jacobo, ahí está el ojo del trajo, Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg, ¿sabes quién es Jacobo Greenberg? Sí, no, claro, 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 estuve, estuve ahí tripeándome. Digo, a ver, lo que le pasó es una locura, hay demasiadas pinches misterios sobre dónde quedó, pero la teoría, pero que, a ver, sí, pero a ver, yo respeto machín, yo respeto machín a persona que es Jacobo Greenberg, ah, gano, o que era, no sabemos, pero, tal vez investigando por ahí, se fue, se fue, se, se tuvo un accidente, güey, es muy probable que te, la neta, experimentar dentro de lo psicodélico, muy adentro de lo psicodélico, tiene razón, tiene razón, muy adentro psicodélico, tiene razón, te puedas desplazar de un momento a otro y te caes por un barranco a la verga, ah, y vales, neta, güey, el chile nunca lo había considerado, pero sí, es que te estoy diciendo que sí, puedes imaginar que tienes alas a la verga y te tiras por ahí, o yo no sé, por eso debes estar también, tener respeto, estarle en cuidado con gente acá, o sea, no sé, güey, hay, o sea, hay muchas cosas también, ¿sabes? no sé, yo, yo lo más fuerte que he hecho es el DMT, güey, del sapo, Bufo Alvarius, allá en Punta Chueca, y esa madre es, se cataloga como en, es la punta de lo psicodélico, no hay nada más psicodélico después de ahí, güey, en la, en la pirámide de lo psicodélico, está, está ahí hasta arriba el sapo, güey, y siendo como lo más fuerte, entre lo que vas a creer como de, no sé, imagínate que Jacobo se fue en un pinche viaje acá bien loco, a hongos, ayahuasca, lo que haya sido, y abrió la corteza, y entró otro, es que a ver, su teoría, la, la teoría que Jacobo estaba desarrollando se llamaba la teoría sintérgica, y este vato hablaba de un campo que se llama la latiz, que la latiz es este campo como describiste el tiempo hace rato, que está en todo el tiempo, o sea, está en todo, está en todo momento y no lo podemos percibir, la latiz, el vato decía que era un campo, que, invisible, que conectaba las, digo, estoy parafraseando un verbo, Jacobo, me disculpa Jacobo, donde pueda que estés, y a sus aficionados, me pueden corregir, pero ese, ese fue mi entendimiento, y lo que él quería desarrollar era precisamente la, la, la manera en la que dos mentes se pudieran conectar y seguir, y seguían estando en conexión, a pesar de que las separabas en dos cuartos, entonces el vato hacía pruebas en donde le ponía ciertos diodos, creo que se llaman al cerebro de dos personas que ya se habían agarrado la mano, tenía una conexión, y se daba cuenta que cuando le picaban en el alfiler a una que está en el otro cuarto, el otro güey reaccionaba dentro de su cerebro, entonces eso te habla de una, de una interrelación cuántica y la verga, chinga, menos a otro meme a la verga, menos a otro meme a la verga, jajaja, jajaja, es la sesión 420, güey, sí, la, la creativo 420, la vez pasada que, que, que grabamos, que grabamos en, en, en Sony, o sea, nos tomamos una foto con un gallito, esa foto también se acabó haciendo un pinche, chinga, sí, güey, un meme mochillo, sí, pero, no me acuerdo, pero bueno, ese es lo que voy, mira, lo que más loco que he hecho fue ese eso, el DMT, y, y me llevó, o sea, me sacó de, de donde estaba, es lo más fuerte que he visto en mi vida, es lo más cabrón, no me, no me quedaron, o sea, sí, sí, como que sí lo pienso hacer alguna vez, otra vez, pero no me quedaron, como las ganas de volver a, a morirme, güey, a sentir que me moría, verdad, y, güey, se me abrió la matrix, o sea, pero yo, mi cuerpo estuvo ahí, este, me acosté, me estuvo un chamán conmigo, pero, güey, me sacó, de verdad, o sea, a otro pedo, güey, como, a la, a la materia, así, ya, sin cuerpo, ahí, en un pedo, ahí, flotando, no sé dónde, bien loco, güey. Es como un enema mental, que dices, qué bueno que me lo hicieron para el chile, yo no quiero que me lo vuelvan a hacer, güey. Sí, pero, es desprenderte, es la muerte, es demasiado, pues es como, sí es la muerte total del ego, que eso es desprenderte de, de este cuerpo físico, y de todas las emociones que tienes aquí en la tierra, y de la gente que quieres, y de todo eso, pasas a otro plano, pff, desprendo, y eso es, es de ese momento cuando ya empieza el aprendizaje, güey, pero es lo más fuerte de mi vida, entonces, no sé si. ¿Hace cuánto hiciste eso, güey? Hace, seis años. Hace seis años. Pero no, no sé si, si, hay algo más fuerte, ¿sabes? La verdad no digo. Sí, pero si te queda esa, yo digo, yo he hecho DMT, pero hice Changa hace como tres, cuatro años, estuvo bien. Está curado, ¿no? Estuvo bien, la neta, o sea, sí, sí tuve una catarsis, y sí sentí ese. Pero con ese vomitas, ¿no? ¿Qué? No, 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 este es como, es como unas hierbas que un pinche vato pone en un bong, un chamán, vaya, y te, y te das toque, entonces tienes trips de 15 minutos, fuertes, puedes hacer dos, tres o cuatro, creo, hicimos como tres o cuatro, y luego ya te regresas a tu casa manejando como en tres horas, o sea, lo hice ahí en Santiago, en Monterrey, estuvo chido, y sé, a ver, yo sé que hay algo que mucho, o sea, el sapo se escucha mucho más cabrón de lo que yo experimenté, pero sí me quedó esa impresión de que al chile no lo quiero volver a hacer, o sea, me gustó la experiencia, qué bueno que lo hice, pero no me quedó nada de ganas de volverlo a hacer, y eso me pasa también, salté en paracaídas por un programa y dije, a la verga, chido que lo hice, pero nunca vuelvo a hacer esta pendejada, o sea, me estoy suicidando básicamente, estás en un puto avión, güey, y dices, vergas, estoy en un puto avión, todo se ve como si estuviera en un avión, y luego te acuerdas que te vas a tirar y dices, ¿cómo verga me ha tirado un puto avión, güey? No, no me hagas así, al chile no lo voy a hacer en mi puta vida, pero quiero hacer 10 veces. ¿Con quién fuiste, güey? ¿Quién fuiste? Me invitó el Juan Pasurito, ese programa. Ah, la verga. Y sí le dije, carnal, nada más lo estoy haciendo porque es tu programa, güey, el chile que verga, experiencia, pero no lo voy a hacer. Ay, yo no lo hago, yo no lo hago. Es un trip. Yo no me tiro a la... Es un trip, güey. No, y luego yo me empecé a poner muy suicida, y le dije, güey, tengo una mala impresión de este pedo, creo que no se va a abrir el pedo, no se va a abrir el pedo. Y le dije, güey, tú no deberías estar vivo, o sea, tú te estás suicidando todo el tiempo, este pedo está mal que tú estés vivo, tú ya deberías estar... Y el güey se empezó a poner más nervioso que yo, ya era mi primera vez, pero estuvo verga, no lo volvería a ser, güey. Claro, no te lo recomiendo, la neta. Que, carnal, algo más que teníamos, digo, hablamos sobre el, sobre tu disco nuevo, sobre la colaboración con, de Ropa con Coppel, que eran cosas que se me habían olvidado pero que quería tocar. Nos vamos con una pregunta más de Roberto Inteligencia. Vámonos, vámonos Ricky. Échale. ¿Crees que los sueños tienen un significado o propósito más profundo? ¿Has tenido algún sueño que te haya impactado significativamente? Hace poquito mencionaste los sueños, güey. Sí, la neta es lo que te digo, ahí por ahí va, por ahí va la conexión, la neta sí creo eso. Sí, definitivamente deben de, de tener algo, no sé si es como, un mensaje, la neta no estoy, no estoy seguro, si sea un mensaje, güey, de que hay esto y esto significa eso, no más que, sí creo que, que, que significan algo, güey. Yo, 100%. Significan algo 100%, algo tiene que, que ver, algo tiene que. Está interesante porque, o sea, la manera en la que yo percibo los sueños es que tú tienes un consciente y un inconsciente, ¿no? Cuando te duermes, tu cerebro consciente se apaga y este inconsciente no tiene los mismos legos que tenemos nosotros que son las palabras para expresarse, güey. Esos legos son imágenes a la verga, que tu inconsciente te está comunicando algo que ni siquiera sabes que sabes a la verga. Entonces, obviamente se siente como pinches mamadas que no tienen sentido, pero sabes que hay algo pasando subyacente a los sueños que sí está teniendo un efecto en ti. O sea, es tu mente diciéndote algo, güey. Sí, sí. Pero sí los sueños creo que son, o sea, yo creo que son cosas que solamente le hacen sentido a la persona. O sea, si tú sueñas algo y me dices de que oye, sueñé algo, pero chile a mí no me va a servir de nada, güey, yo no tengo tu mente. Y dice, o sea, son como que cosas demasiado personales, es como cuando vas a cagar y tú puedes aguantar el olor del baño, pero entra otro güey y dice, a la verga, a la verga. Así son los sueños, los sueños son algo muy interno. No te esperabas esa relación. A la verga. Oye, güey, sí, no, yo sabes que he soñado, he soñado muchas veces que en un sueño tiro un verso, un verso bien loco, güey, y lo escucho y rima por rima y digo, no mames, me despierto queriéndome acordar letra por letra, pero sé que estuvo pasado de lanza, güey, o sea, sé que a la verga, en este sueño tiro algo bien perro, güey, y me quiero acordar y por ahí a lo mejor me acuerdo de algo, pero no de todo así. Sí. Esos son sueños chidos, pero también siento que son en base a lo que estés viviendo, por ejemplo, últimamente como he estado con mi jefe ahí, ahorita lo ando soñando mucho, güey, ¿sabes? Sí, claro. Tengo sueños donde me, bien, bien pesadillas que son y sueños donde lo veo fuerte y lo veo bien y digo, vámonos, ¿sabes? Como que me motiva también, pero sé que son en base, también no me alucino tanto porque son en base que estoy piense y piense en ese pedo, güey. Que luego también está bien interesante la relación entre los sueños y los trips psicodélicos porque también el contexto en donde estás influye un verbo en qué chingados vas a ver, güey. O sea, se vuelven algo que prácticamente nace de lo mismo porque tu inconsciente lo que te arroja es un trip psicodélico a la verga. O sea, es algo que sí tiene ciertos bloques y ciertas anclas en la realidad que son las personas con las que convives lo que has vivido y la verga, pero luego lo demás sepa la verga qué lógica sigue, güey. Entonces se vuelve como una manera de trip. Sí, dependiendo de dónde estés, por eso dicen que es mejor en el campo abierto, en la playa, en el bosque. Claro. No, en un lugar lleno de personas porque todo se les va a empezar a transformar la cara a cada día loco, güey. Sí, te da una paranoia. A mí sí me han dado esas paranoias son terribles y yo también prefiero sí, ¿no? El campo mejor en un lugar o en un lugar seguro, ponle. Sí, pero algo más se va a concluir. ¿Encerrado no lo recomiendo? Sí, no. ¿Qué cosa? ¿DMT? ¿O qué? El psicodélico, ¿se es cerrado? No, 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 no. Sí, también, por ejemplo, en trips de hongos necesitas ese personaje de la naturaleza para que se eche el trip. O sea, es un diálogo entre la naturaleza y tú, güey. Si la quitas de la conversación se va a... El haciendo lo fino me lo aventé con este microdosis de hongo con chocolate y la neta sí, o sea, sí llegué a los niveles liricales acá, güey. Sí. Sí, güey, sí, la neta sí. Pero como que esa madre sí me exponenció una madre, ¿sabes? ¿Cuánto te tardaste en este disco? No diría que lo haría siempre, no diría que siempre lo haría, pero como en ese trip como haciendo lo fino lo hicimos en el bosque, ¿sabes? Lo hicimos allá en... Este... Sí, querías tener esta sensibilidad más amplificada, ¿no? Sí, sí, que luego es... O sea, por eso, digo, se liga mucho el tema de psicodélico y mota al tema de... Abándaro, ¿has ido a Abándaro? No, ¿en qué Abándaro? ¿Qué es Abándaro? Abándaro es pasando Valle de Dorado. Ok, aquí por aquí. O ahora y media aquí. No. está... Un bosque, güey, parece que estás en otro lado, güey. Fíjate que no conozco... No conozco mucho de... Era una casa, una cabaña ahí metida en la... Una cabaña metida en la montaña, güey. Vista al lago y la chingada y como que ese pedo... Unos árboles pinos así grandísimos, güey. Sí. Entonces me daba chocón, güey, era fácil, escribía otras cosas y... Por eso siento que haciendo lo fino está más profundo, la neta. Hay una cita muy famosa de Hemingway que dice escribo borracho, analizo sobrio. Te pasaba algo así, güey, que dejabas ir tu inconsciente y luego en la sobriedad entre comillas dices a la verga y esto tiene sentido. Sí. Sí. Es una locura cuando pasa eso, ¿no? Sí. Muchas veces en otro nivel ya nomás como conectado con la letra y como que todo a mi alrededor pasando en chinga, güey, de que güey, no sé qué... Ya que estoy... No sé si esto está conectando chido pero va, ya lo grabo y el otro día... Dices a la verga. Sí. Sí, por ejemplo, la rolita de Tercera Llamada que es el intro del disco, ahí sí, ahí sí puedo decir que sí, sí, o sea, sí, sí, alcanzé un nivel chido, güey. Sí. Haciendo eso, ya filosofando en el hip hop si lo veo, lo analizo, digo, güey, no es porque sea mío pero sí, sí, sí me pasé de verga. Todo perro, está perro, está perrísimo. Desde la letra, hasta la producción y todo, a la bestia, está perro. Estoy orgulloso de esa manera. Sí, como que para acceder precisamente a esas mejores ideas, esas veces en donde volteas al papel y dices, a la verga me mamé, como que tienes que distraer a tu mente consciente y que tu inconsciente nada más agarre la pluma, ¿no? Por eso también cuando estamos a punto de dormirnos, nos llegan de repente estas ideas, ¿no? Cuando apenas te estás levantando de repente se te ocurre algo porque tu inconsciente está bien apendejado, o perdón, tu consciente está bien apendejado. Entonces, cuando solamente hay tantito consciente y hay mucho inconsciente, te da como ese momento de lucidez, güey. A mí me ha pasado que de repente me duermo pensando en algún problema, güey, de repente me despierto y tengo la puta solución. Eso me pasa seguido. Sí, mon. O, ¿sabes quién? Nomás para como que cosas así de que o rolitas o inspiración nomás para eso. ¿Sabes qué, guapa? Me pasa mucho eso que estoy acostado acá de repente y me acuerdo, güey, de algo que estaba buscando y que sé que está en algún lado, eso me pasa un vergo. Digo, a la verga. Y te despiertas. Me acuerdo de esa pinche sudadera que me compré en este viaje, güey. Digo, ¿dónde chingados está que no la he visto, güey? Y me levanto y empiezo a buscarla, güey. Nunca he visto el meme de Rick and Morty, lo conoces, ¿no? Hay un meme de Rick and Morty que se trata de ese pedo, güey. O sea, ese momento que estás describiendo es este, güey. ¿Qué verga hice con esa puta sudadera? Eso me pasa a mí también un vergo. Sí. ¿Qué verga estaba pasando con ese pedo? Y ya te levantas y empiezas a... Y empiezas a acordarte de mamás. Pero sí, es cuando tu mente consciente como que está medio apendejada y ahí de repente llegan esos momentos de lucidez. Y luego también el pedo es acordarte cuando te despiertes, no es el gran dilema. Sí, yo, yo. Ah, ya me acordé donde dejé la moto. Sí. Pues carnal, al Chile yo creo que no se terminamos el episodio. Este 420, la neta, lo disfruté un vergo, qué chingón que le caíste. Estoy bien perro, güey. Al Chile estuvo bien cabrón. Invitamos a la gente a... O sea, esto sale lunes, o sea, sale... ¡Sale lunes! ¡Ey! Las vamos a invitar a toda la raza a la semana de la moto allá en Mazatlán me voy a estar presentando, se va a poner bien perro, les voy a llevar un show pasado de lanza, pasado de lanza y... nada, que estén esperando el disco que estamos haciendo con el Jera, estamos sacando lo más chilo, la neta, estoy bien orgulloso de lo que andamos haciendo, güey. Y nada, se vienen más colaboraciones, se viene la colaboración con el 21 Savage, va a haber otro rapero, en esa misma colaboración va a haber otro rapero pesadísimo, güey, del otro lado, gracias a mi compa Jay que lo está haciendo posible, esa madre, yo sé que va a marcar, güey, va a marcar esa madre y vamos a hacer, tratamos buscando la forma de hacer el video, se viene con todo y más cosas, se vienen muchas cosas, esto no va a parar, pájila. ¡Qué chingón! Un gustazo platicar contigo, güey, tienes la puerta abierta para cuando le quieras quedar, me encantaría platicar también después, cuando saquen el disco con el Jera, le quedemos juntos. estaría bellísima. Y pues nada, gracias a toda la gente que disfrutó o vio este capítulo 420, que estén muy bien, fuerte abrazo. Pobres, préndanse otro. Pérndanse otro. ¡Arribos! ¡Abre! Muchas gracias por escuchar este episodio de Creativo. En la parte de abajo te comparto un link en donde podrás escuchar los nuevos episodios de Creativo tres días antes en Amazon Music completamente gratis. También, si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete en este link para que puedas enterarte de los nuevos episodios y si te gustan los temas que tratamos en este podcast, entonces seguramente también disfrutarás mis libros. Aquí te comparto el link para que les des un vistazo. Muchas gracias por ver Creativo y nos vemos en el próximo episodio.